Sejaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse, comentar y dar me gusta a los videos sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon es un apoyo para seguir creciendo en el canal gracias. La perspectiva cambió a Puente Arcoiris de Asgard. En ese momento, aunque Einday escuchó el llamado de Thor, no pudo abrir el Puente Arcoiris. El método de Loki esta vez fue extremadamente decisivo. En la trama original, Loki solo congeló a Einday en el Puente Arcoiris. Incluso si regresó al Puente Arcoiris una vez más tarde, solo encontró algunos gigantes de hielo como ayudantes a través del Puente Arcoiris. Sin embargo, esta vez, por alguna razón desconocida, Loki le quitó directamente el Burtestel a Einday. En ese momento, Einday, que no tenía armas, no se atrevió a romper el hielo a toda prisa. Los dos gigantes de hielo que lo custodiaban no eran fáciles de derrotar. Si no podían matarlos al instante, Loki estaría alerta. Entonces Einday solo puede intentar contactar con Thor primero. Thor, no puedo abrirte el Puente Arcoiris ahora. Loki me quitó mi acero Burtst. Debo recuperarlo primero, pero hay dos gigantes de hielo que me protegen ahora. Es posible que tengas que quedarte en el patio por un rato. En ese momento, Thor puede ver claramente la situación de Einday debido a su poder divino. Solo puede decirle que tenga más cuidado y lo espere pacientemente. Thor, que se había desconectado de Einday, estaba dando vueltas ansiosamente de un lado a otro en el mismo lugar. Justo cuando los cuatro guerreros de Asgard y Hane estaban a punto de dar un paso adelante para preguntar, Lin Yu y Zongli aparecieron en un instante en el espacio abierto junto a ellos. Thor, parece que necesitas ayuda ahora. Antes de que la luz del efecto especial se disipara por completo, llegó la voz juguetona de Lin Yu. Esta voz juguetona sonó como música celestial para Thor, y se apresuró a avanzar. Lin Yu, ¿puedes ayudarme a regresar a Asgard, verdad? Por favor, ayúdame, Asgard me necesita ahora. Lin Yu vio que la actitud de este gran tonto había mejorado mucho en comparación con la última vez, y asintió con satisfacción y dijo. Así es, Thor, esta es la actitud correcta para pedir ayuda. Sin embargo, tengo una pequeña solicitud. Es decir, dejaré que el señor Zongli que está a mi lado vaya a Asgard contigo. Y no sufrirás ninguna pérdida, el señor Zongli es extremadamente poderoso y puede ayudarte a resolver los problemas internos y externos de Asgard. En el futuro, en Asgard solo necesitas responder algunas de las preguntas del señor Zongli. ¿Es un buen trato hacerle preguntas y llevarlo a apreciar las costumbres y prácticas únicas de Asgard como recompensa por su ayuda? Thor respondió sin dudarlo. No hay problema, Lin Yu, solo necesitas enviarnos de regreso. Y este señor Zongli, incluso si no hacemos nada en ese momento, responderemos sus preguntas, y él puede simplemente mirar desde un lado. Lin Yu miró al confiado Thor y le dijo con una sonrisa. Está bien, es mejor que Zongli no haga nada, de todos modos, es un vago. Entonces te deseo éxito. Después de eso, el poder de la alegría se activó instantáneamente, y Thor, los cuatro guerreros de Asgard y Zongli a su lado desaparecieron instantáneamente, sin darle a Thor la oportunidad de continuar enredándose con Hian. Después de enviar a Thor lejos, Lin Yu llevó a todos a irse. Iba a irse ahora mismo, pero Zongli quería apreciar a Asgard, así que cuando vio que Thor no podía regresar, se acercó a hacerle un favor. Guay, lo principal de los ríos y lagos son las relaciones humanas. Sin embargo, Hian se acercó rápidamente y llamó a Lin Yu. Señor Lin Yu, ¿verdad? Thor y los demás correrán peligro después de que regresen. ¿Puede regresar? Lin Yu miró a la joven pareja que se había separado tan rápidamente y se sintió muy feliz al instante. Pensó para sí mismo. Debería responderle. Con Zongli siguiéndolos, Odín no puede hacerles nada. Ese hombre les da demasiada sensación de seguridad. En cuanto a si Thor regresará, depende de si eres lo suficientemente atractiva para él. Está bien, adiós. Antes de que Hian continuara preguntando, Lin Yu llevó rápidamente a Yin y a los demás de regreso a Longli Villa. Hian se quedó allí estúpidamente, pensando una y otra vez en lo que dijo Lin Yu. ¿Depende de si soy lo suficientemente atractiva para Thor? Sin embargo, pronto fue interrumpida por el Dr. Eric. ¿Deberíamos irnos, Hian? Hian siguió al Dr. Eric hasta el auto, pero sus ojos todavía miraban de vez en cuando hacia el lugar por donde se fue Thor. Asiático. Thor, Zongli y otros aparecieron en el colorido puente arcoiris. La deslumbrante luz de efectos especiales alarmó instantáneamente a los dos gigantes de hielo que custodiaban a Indai. Indai aprovechó que los dos guardias estaban distraídos por la luz y logró atravesar el hielo. Sin embargo, antes de que pudiera atacar a los dos guardias, los dos gigantes de hielo fueron golpeados por el martillo de Thor y cayeron del puente arcoiris. Indai también se quedó atónito cuando vio a Thor y luego preguntó rápidamente. Thor, ¿cómo regresaste? Indai, no te preocupes por esto por ahora, debo detener la conspiración de Loki de inmediato. Thor vio que Indai no tenía heridas externas obvias, pero su consumo de energía era relativamente grande, por lo que se preparó para ir al palacio para detener a Loki primero. Indai no siguió preguntando, sino que se limitó a advertir con seriedad. Thor, ten cuidado, Loki ha encontrado muchos gigantes de hielo. Aunque Thor ha cambiado en comparación con antes, sigue siendo el hombre confiado y temerario. Lo sé, déjamelo todo a mí ahora, e Indai, quédate tranquilo. Thor agarró con fuerza a Mjolnir y tomó la delantera para volar hacia el palacio. Los cuatro guerreros de Asgard no se atrevieron a demorarse en absoluto y siguieron a Thor a toda prisa y corrieron hacia el palacio. Zongli parecía tranquilo. Primero miró con interés el paisaje circundante y luego se preparó para caminar hacia el palacio. En ese momento, Indai lo llamó. Señor, ¿quién es usted? ¿Cuál es su propósito al acercarse a Thor? El tono de Indai estaba lleno de vigilancia. Aunque Indai hablaba inglés en ese momento, Zongli aún lo entendía. Después de todo, había estado en este mundo muchas veces y ya dominaba el idioma en la tierra. Sin embargo, le respondió a Indai en el dialecto del país del dragón. Señor Indai, mi nombre es Zongli, soy del salón del renacimiento de Liyue. Vine aquí solo para ayudar al señor Thor y experimentar las costumbres y prácticas de Asgard. Después de decir eso, Zongli también liberó la supresión de su propia aura. En un instante, una fuerza poderosa emanó de Zongli, lo que sorprendió a Indai. Podía sentir claramente que el señor Zongli frente a él tenía un poder no menor al del dios rey Odín. Al ver que Indai le creía, Zongli volvió a ocultar su poderosa aura y luego caminó hacia el palacio con pasos firmes. En ese momento, en el palacio, Thor y los cuatro guerreros de Asgard estaban en una feroz batalla con los gigantes de hielo, y los dos bandos estaban en un punto muerto. Loki y Laufei observaban en secreto desde un costado, listos para encontrar el momento adecuado para actuar, tratando de matar a Thor directamente. Esta vez, no hubo un complot en el que Loki matara a Laufei y salvara a Odín. Por supuesto, si Laufei fuera el lugar donde Odín estaba durmiendo en ese momento, definitivamente se sorprendería mucho. Porque Odín se despertó en el momento en que Zongli dejó escapar el aliento. Después de todo, todo Asgard estaba bajo su estricto control. De hecho, ya había notado a Zongli cuando entró por primera vez, pero pensó que era una persona común y corriente, por lo que no se despertó. Sin embargo, nunca esperó que Zongli tuviera un poder divino tan poderoso. Por lo tanto, perdió por completo el sueño en el momento en que sintió el poder divino de Zongli y tuvo que levantarse rápidamente para evitar que la otra parte tuviera algún comportamiento anormal. Una vez que hubiera una anomalía, sería conveniente detenerlo lo antes posible. Por lo tanto, si Laufei entrara en este momento, Odín lo mataría directamente. Loki llamó a muchos más gigantes de hielo esta vez que en la trama original. En la trama original, Loki podría haber estado preocupado de que tendría dificultades para lidiar con él, por lo que no llamó a tantos. Pero esta vez, llamó a los gigantes de hielo para lidiar con Thor. Conocía demasiado bien el poder de lucha de Thor, el hombre temerario, por lo que planeó apilar a Thor hasta la muerte con la ventaja de los números. La fuerza de Thor era realmente extraordinaria. Podía acabar con los gigantes de hielo más débiles con un solo martillo, y con los más fuertes golpeándolos unas cuantas veces más. Sin embargo, su fuerza personal era limitada. Los cuatro guerreros de Asgard no solo no podían ayudar mucho, sino que él tenía que ayudarlos de vez en cuando. Había demasiados gigantes de hielo, por lo que pronto se sintió exhausto y estaba a punto de agotarse. Al ver que la fuerza física de Thor se estaba agotando gradualmente, la UCI se preparó para derrotar a Thor el mismo. Esta vez, no había Odín para arruinar las cosas. De repente, la UCI saltó y usó un movimiento llamado Cuervos Voladores. Thor percibió el peligro y rápidamente levantó a Mjolnir para bloquearlo, pero Thor no estaba en las mejores condiciones después de todo, por lo que no pudo bloquear este poderoso movimiento llamado Cuervos Voladores y quedó inconsciente en un instante. Al ver esto, la UCI aprovechó la situación y rápidamente lanzó una patada de elefante. Thor vio que el gran pie, que medía al menos 75 metros de largo, pateaba hacia él. En ese momento, no pudo resistirse. Justo cuando estaba desesperado, escuchó una voz no muy lejos. El cielo mueve todas las cosas. Junto con esta voz, un enorme círculo mágico con forma de roca apareció en el suelo, y una enorme estrella apareció en la parte superior del palacio y cayó. Con la aparición de la estrella, un escudo amarillo apareció sobre Thor y los cuatro guerreros de Asgard, lo que les dio a las personas una sensación de seguridad total. La poderosa patada de elefante de la UCI golpeó el escudo amarillo y ya no pudo seguir adelante. En ese momento, la estrella del cielo también se derrumbó y todos los gigantes de hielo se convirtieron instantáneamente en estatuas de piedra. El escudo frente a Thor de repente se sacudió violentamente, y Laufei, que estaba aturdido sobre el escudo, fue lanzado directamente por la poderosa fuerza. Thor se levantó rápidamente y caminó rápidamente hacia el lado de los cuatro guerreros de Asgard. Todos miraron hacia la puerta del palacio y vieron a Zongli caminando hacia ellos a paso lento. En ese momento, Loki, que había escapado del desastre, se acercó sigilosamente a Zongli, levantó a Gungnir y apuñaló a Zongli. Al ver esto, Thor rápidamente le recordó en voz alta. Zongli, ten cuidado. Zongli no necesitaba mirar atrás en absoluto. Después de todo, la estrella del cielo no solo puede proteger a sus compañeros de equipo, sino que Gungnir no podrá apuñalar cuando apuñale el escudo. Loki vio que su ataque furtivo había fallado y estaba a punto de darse la vuelta y huir, pero vio que de repente aparecían muchos pilares junto a él y Laufei, y luego apareció una barrera amarilla entre los pilares. Loki, que estaba huyendo, fue tomado por sorpresa y chocó contra la barrera. Al ver que Zongli estaba sano y salvó y que había capturado con éxito a Loki y Laufei, Thor y los demás se sintieron completamente aliviados y caminaron hacia Zongli, apoyándose mutuamente con los cuatro guerreros. Gracias, señor Zongli. No esperaba tener que molestarlo para que me ayudara al final. Eres realmente asombroso. Resolviste tantos gigantes de hielo de una sola vez. Tan pronto como Thor terminó de hablar, Zongli asintió levemente y dijo con calma. Está bien. Este es un trato entre nosotros. Lo cumpliré. Naturalmente, Thor sabía de qué se trataba el trato que Zongli estaba hablando, por lo que dijo. Eso también se debe a que nos aprovechamos del señor Zongli. Señor, espere aquí un momento. Después de visitar a mi padre, lo llevaré personalmente a experimentar las costumbres y tradiciones de nuestro Asgard. Zongli asintió. Está bien, pero señor Thor, no tiene que ir. Su padre ya está aquí. Tan pronto como Zongli terminó de hablar, Odín entró. Thor estaba muy feliz de ver a Odín sano y salvo. Después de saludar a Odín con los cuatro guerreros, le presentó a Zongli. Padre, este es el señor Zongli, un amigo que conocí en el patio. Odín miró a Zongli y le dijo. Hola, misterioso rey dios del este, bienvenido a Asgard como invitado y ayúdanos a resolver un problema tan grande. Muchas gracias por tu ayuda, de lo contrario mi hijo podría no estar vivo. Después de que Odín terminó de hablar, Zongli respondió con calma. Rey dios Odín, eres demasiado serio. No soy un rey dios. Esta vez ayudé solo por el trato. Odín escuchó a Zongli. Se sorprendió al escuchar que no era el dios rey y preguntó. Señor Zongli, con tanto poder divino, él no es el rey dios. El reino de dios del este está realmente lleno de talentos ocultos. Me pregunto qué precio tendrá que pagar Asgard por el trato que usted mencionó, señor Zongli. En ese momento, Thor lo interrumpió y dijo. Padre, el señor Zongli solo quiere hacer algunas preguntas y experimentar las costumbres y prácticas de Asgard. Odín se sorprendió al escuchar que Zongli solo preguntó esto. El señor Zongli solo necesita esto. ¿No está en desventaja? No hay problema, no tengo otras necesidades, dijo Zongli con calma este discurso de Versailles. El sello de Zongli era realmente mágico. Los soldados de Asgard todavía estaban pensando en cómo entrar. Inesperadamente, la barrera que bloqueaba el escape de Loki y la Uce y no solo no los impidió, sino que la luz se convirtió directamente en un grillete, encerrando a Loki y la Uce y con fuerza. Los soldados llevaron fácilmente a Loki y la Uce y a la prisión de Asgard. Y los gigantes de hielo petrificados se disiparon junto con el elemento roca. Odín llevó a Zongli al salón de banquetes. Todos se sentaron alrededor de la mesa del banquete y Zongli se sentó al lado de Odín. Odín y Zongli parecían haber sido amigos durante muchos años y conversaban sobre asuntos familiares. Señor Zongli, ¿puede decirme cuántos años tiene? Zongli no tenía ninguna preocupación. De todos modos, no era Teibat y no había muchos conocidos por allí, así que no había necesidad de fingir, así que respondió. Unos seis mil años, no lo recuerdo exactamente. Odín escuchó que Zongli era mayor que él y no había sido afectado por la reacción del poder divino, por lo que pregunto. No esperaba que el señor Zongli ya tuviera más de seis mil años, lo cual es más de mil años mayor que yo. Entonces tengo que llamarte hermano Zongli. Me pregunto cómo el hermano Zongli logró no verse afectado por la reacción del poder divino. Para nosotros, los Esir, aunque el poder divino aumentará con la edad, haciéndonos más fuertes a medida que envejecemos, nuestros cuerpos se desintegrarán lentamente en las etapas posteriores porque no podemos soportar el enorme poder divino. Estoy en un período de decadencia ahora. Zongli originalmente pensó que Odín no podía soportar el enorme poder divino porque era viejo, pero no esperaba que fuera al revés. Envejeció porque no podía soportar el enorme poder divino. Al escuchar la pregunta de Odín, Zongli primero usó su poder elemental para ver a través de la estructura corporal de los Esir, luego verificó la fuente de su poder y luego respondió. Ya que me llamas hermano, te reconoceré como mi hermano, querido hermano Odín. No soy un dios en tu mundo, y nunca he visto la existencia de ustedes, los Esir, así que no puedo enseñarles cómo lidiar con eso. Pero simplemente usé mi propio poder para ver a través de la estructura de tu cuerpo y descubrí que debería haber una capa de restricción impuesta por las reglas en tu cuerpo, lo que hace que tu carne sea naturalmente fuerte, pero pierde potencial de crecimiento. La existencia del poder divino sólo fortalece temporalmente tu cuerpo. Entonces, después de que sellaste el poder divino de mi sobrino Thor, él es sólo un poco más fuerte que la gente común en la tierra. Para un dios demonio como yo, el poder divino puede nutrir mi cuerpo, de modo que cuanto más fuerte sea mi poder divino, más fuerte será mi cuerpo. Incluso si pierdo mi poder divino, todavía tengo un cuerpo fuerte. Sin embargo, aunque los dioses demoníacos nacemos fuertes, si queremos volvernos más fuertes en el futuro, tenemos que confiar en nosotros mismos para mejorar paso a paso. El poder de Asir crece con el tiempo, por lo que su situación debería ser tal que las reglas del universo impidan que su raza sea demasiado fuerte. Odín es demasiado poderoso, lo que limita su cuerpo físico, por lo que una vez que su poder divino supera el punto crítico, su cuerpo comenzará a decaer. Después de escuchar el análisis de Zongli, Odín preguntó pensativamente. Hermano Zongli, ¿se puede levantar esta restricción? O hermano Zongli, ¿puedes sellar mi poder divino, tal como sellé a Thor? Zongli negó con la cabeza. Hermano Odín, puedo sellar tu poder, pero tu poder está creciendo todo el tiempo. Un día romperás mi sello. Y tu poder divino también tendrá algún efecto en prolongar tu vida. Si eres como el sobrino Thor, él está en su mejor momento, incluso si está sellado, sigue siendo un ser en su mejor momento, pero ha perdido el poder divino para fortalecer su cuerpo. Pero tu cuerpo actual, incluso si el poder divino está sellado, me temo que seguirá siendo el mismo que es ahora, y es posible que ni siquiera vivas tanto como ahora. Ahora solo queda una manera de resolver este problema, que es eliminar las restricciones. Como se trata de una restricción, definitivamente se puede eliminar, pero yo no puedo hacerlo. Debes encontrar una manera de resolver este problema tú mismo. Odín se sintió aliviado al oír la respuesta de Zongli. Aunque había pocas esperanzas, al menos había una posibilidad. Así que volvió a hablar con Zongli sobre otra cosa. Hermano Zongli, si ustedes, los dioses demoníacos, pueden usar el poder divino para nutrir sus cuerpos, ¿no significa eso que, mientras puedan seguir haciéndose más fuertes, su vida será infinita? ¿No están restringidos por las reglas? Zongli asintió y dijo. Mientras no nos maten, nuestra vida será casi infinita. Sin embargo, toda nuestra fuerza será limitada, y lo que nos limita a los demonios es que el tiempo nos desgastará. Este desgaste no es en el sentido físico, sino que con el tiempo se van perdiendo algunas cosas, como la memoria u otras cosas. De todas formas, todo se puede perder con el uso. Odín se sintió más tranquilo cuando escuchó que Zongli, que era tan poderoso, también estaba restringido. En ese momento, el banquete estaba listo y no hizo más preguntas, por lo que hizo un gesto con la mano y dijo. Comencemos el banquete. Tomó la copa de vino y le dijo a Zongli. Vamos, hermano Zongli, brindo por ti con una copa. Después del banquete, te llevaré a recorrer Asgard en persona. Después de que Zongli chocara sus copas con Odín, bebió el vino de la copa. Justo cuando estaba a punto de decir algo, vio que Odín arrojaba al suelo la copa que tenía en la mano. Aunque Zongli tenía mucha confianza en su fuerza, seguía observando atentamente su entorno, temiendo que Odín usar a la rotura del cristal como señal y luego 500 espadachines entrarán y lo hicieran papilla. Pero después de observar durante mucho tiempo, no vio a los espadachines entrar corriendo. En ese momento, Odín también vio las dudas de Zongli, por lo que sonrió y dijo. Hermano Zongli, no me malinterpretes. En nuestro Asgard, romper el vaso significa que el vino sabe bien y quieres otro vaso. Zongli se dio cuenta de repente y arrojó el vaso que tenía en la mano al suelo. En ese momento, Thor también se acercó. Señor Zongli, yo también. Pero antes de que Thor terminara de hablar, Odín le dio una palmada en la nuca. Idiota. ¿Eres estúpido jugando con el martillo? Deberías llamarme tío. Thor se sintió ofendido, pero no dijo nada. Cambió sus palabras y dijo. Tío Zongli, brindaré por ti con una copa de vino. Gracias por salvarme la vida bajo los pies de Lao Fei. La beberé. Lin Yu miró la expresión de U Tao y supo que estaba preocupada por Zongli. Sonrió y dijo. Maestro U, es injusto. Su invitado Zongli fue a visitar el reino divino de Asgard. No respondió el teléfono. Tal vez sucedió algo. Venga, déjeme ver qué está haciendo. Mientras decía eso, Lin Yu usó el poder de la alegría para percibir la situación en Asgard y luego dijo. Maestro, no se preocupe. Laoden es hermano jurado del rey dios. Está muy feliz. U Tao se sintió aliviada cuando escuchó esto y luego dijo. Este invitado es realmente capaz. De hecho, puede jurar hermandad con el rey dios de su mundo. ¿No significa eso que puedo ir al reino divino para promover el negocio del salón del renacimiento en el futuro? Al hablar de poder promover negocios, los ojos de U Tao se iluminaron. Lin Yu también sonrió y dijo. Lo que dijo el maestro del salón es correcto. Tal vez el primer negocio que vayas a vender sea el de la reina de Asgard. Por supuesto, es posible que no muera. Es la reina de los dioses o el rey de los dioses. Es una tarea difícil. Además, déjame presentarte a los dos nuevos amigos que están a mi lado. Este es Shin, el antiguo dios del trueno de Inazuma, y ese es Fukaros, el antiguo dios del agua de Fontaine. U Tao escuchó que era una gran orden y quiso empezar a actuar de inmediato. Pero cuando U Tao escuchó que los dos nuevos amigos además de Lin Yu tenían identidades tan prominentes, los saludó de inmediato. No esperaba que ustedes dos fueran tan distinguidos. Mi nombre es U Tao, el jefe de la 77 generación del salón Wangsen de Liyue. Estoy muy feliz de conocerlos a ustedes dos. Me pregunto si están interesados en el negocio del salón Wangsen. La segunda tableta cuesta la mitad de precio. Fukaros se cubrió la boca y se rió entre dientes. Entonces, jefe U, me temo que no podemos hacer su trabajo. Zen y yo acabamos de volver a la vida y no estamos interesados en morir de nuevo. U Tao escuchó que los dos habían muerto una vez y no se asustó, pero dijo con pesar. ¿Qué? Ustedes dos acaban de volver a la vida y no tuvieron éxito la última vez. Es una lástima para mis clientes. Pero, ¿cómo volvieron a la vida ustedes dos? Es increíble. Zen respondió. No sabemos cuál fue el método, solo sabemos que Lin Yu nos devolvió la vida a mí y a Fucalos. U Tao escuchó que Lin Yu podía devolver la vida a los muertos, e inmediatamente miró a Lin Yu con fiereza y dijo. Oye. RG, serás el mayor enemigo de mi salón Wangsen. ¿Quieres que mi salón Wangsen se arruine, Lin Yu? Tú, eres tan cruel. Lin Yu miró la mirada divertida de U Tao y le dijo a U Tao con una sonrisa. El maestro está equivocado, Zen y Fucalos no necesitan el negocio de su salón Wangsen porque el dios demonio tiene una vida útil infinita, a menos que lo maten. Pero si solo resucitó a gente común, entonces no soy el mayor enemigo de su salón Wangsen, sino su mejor socio. Ya ves, después de que recibiste la orden y enviaste a la persona lejos, la resucité, y luego morirá nuevamente, entonces tu salón Wangsen quedará fuera del negocio, ¿verdad? U Tao escuchó que efectivamente se trataba de ese asunto e inmediatamente lo felicitó. Lin Yu, tienes razón, realmente eres el socio más importante de mi salón Wangsen, ¿por qué no vienes a trabajar a mi salón Wangsen? Te dejaré ser el maestro adjunto del salón y luego también podrás cuidar más de Zongli Kekin. Lin Yu lo escuchó y negó con la cabeza. Es solo una broma, maestro del salón, por favor no lo tome en serio. No tengo tanto tiempo libre para revivir a otros, así que no trabajaré en el salón del renacimiento. U Tao en realidad estaba bromeando e inmediatamente fingió estar decepcionado. Está bien, Lin Yu, es una gran pérdida para mi salón del renacimiento si no vienes a trabajar. Pero aunque estoy aquí para recibir a un invitado hoy, estoy aquí para divertirme. Después de eso, U Tao llamó al camarero que estaba a su lado. Hermano Liangchen, por favor tráigame toda la deliciosa comida y bebida, su jefe lo pagará. Y el Liangchen es digno de ser un camarero con medalla de oro, tan famoso como Longa o Tian. Sus movimientos son limpios y rápidos. Después de un rato, U Tao se llenó de todo tipo de comida deliciosa. U Tao inmediatamente se sintió como si estuviera en casa y generosamente les dijo a Zen, Fucalos y Funina. Coman. No sean educados, comamos juntos. Al ver la apariencia optimista de U Tao, todos también se unieron a las filas de comer. En Asgard, el banquete había terminado. Odín también llevó a Zongli a un buen recorrido por el dominio de Dios. Después del recorrido, Zongli se despidió de Odín. Hermano Odín, yo también he jugado por todo Asgard, así que me iré primero. Odín intentó persuadirlo. Hermano Zongli, ¿por qué no te quedas conmigo unos días más? Todavía tengo mucho que decirte. Zongli rechazó cortésmente la oferta de Odín. Hermano Odín, todas las cosas buenas deben llegar a su fin. Si no regreso, me temo que mi maestro de salón me regañará durante mucho tiempo después de que regrese y no podré manejarlo. Volveré cuando tenga tiempo. Al mismo tiempo, eres bienvenido a ir. Como invitado de la Tierra, la vida Longli de Lin Yu es un buen lugar. Odín vio que no podía quedarse con Zongli, por lo que tuvo que darse por vencido. Entonces, hermano Zongli, te llevaré al puente arcoiris. Si quieres venir en el futuro, puedes llamar a Eindal y él conducirá el puente arcoiris para recogerte. Zongli negó con la cabeza y dijo. No necesito el puente arcoiris cuando me vaya. Tengo algo más rápido. El puente arcoiris es demasiado prominente y no se adapta a mi estilo. Adiós, hermano Odín. Después de eso, Zongli usó el colgante de Jade para salir de Asgard. Al ver la espalda de Zongli mientras se iba, Odín también suspiró. Obviamente es solo la primera vez que conozco al hermano Zongli, pero me atrajo profundamente su comportamiento. El hermano Zongli es mucho más fuerte que mi hermano biológico. Espero poder levantar las restricciones de mis Asir en el tiempo restante, para poder encontrarme con el hermano Zongli más a menudo. Después de eso, Odín suspiró y caminó hacia el palacio, con la espalda llena de soledad. En ese momento, a Loki y Laufei, que estaban en prisión, también les quitaron sus grilletes después de que Zongli abandonara el mundo Marvel. Al ver que le habían quitado los grilletes y que podía volver a usar su poder divino, Loki comenzó a planificar su escape. Los teletransportadores que Lin Yu le dio a la gente de Teibat solo, pueden regresar a Teibat sin restricciones, y luego ir de Teibat a la villa o la villa de Lin Yu. La función de regresar a la villa o villa en cualquier momento no está agregada. No se sorprenda por estas pequeñas configuraciones solo para promover la trama. Al final, no pudo soportarlo más, así que cerró la habitación directamente y le dijo a Indal que no dejara entrar a esa chica otra vez. En una noche de primavera, la brisa soplaba suavemente, trayendo un poco de calor que quedaba del día. La luna colgaba alta en el cielo nocturno profundo, arrojando una luz plateada, iluminando el estanque de peces de la villa Longly. Junto al estanque de peces estaban sentados Lin Yu y el exdirector de la oficina Shenmau, y Etiandi, que estaban pescando de noche. Hermano Lin Yu, ¿a dónde se han ido todos los Pokémon de tu estanque? ¿Por qué no hemos capturado ningún otro Pokémon desde que atrapamos a ese horrible Pokémon con forma de pez la última vez en Shenmau Buró? ¿Estás empezando a intimidar a los clientes aquí? Preguntó el viejo y a Lin Yu. Lin Yu le puso los ojos en blanco. ¿Eres codicioso? ¿Ya me has quitado cuatro Magikarp y un Ugly y aún no estás satisfecho? ¿Crees que soy un lugar para comprar productos? Esta es una villa de vacaciones, no un mercado de mariscos. Al escuchar lo que dijo Lin Yu, el anciano y el Ao se puso duro y dijo sin sonrojarse. Hermano Lin, ¿estás bromeando? ¿Cómo se pueden comparar esos peces del mercado de mariscos con tus Pokémon? Tres de los cuatro Magikarp han evolucionado, pero el feo feo no ha evolucionado después de tanto tiempo. Lin Yu era demasiado perezoso para prestarle atención. Preguntas esto y aquello todos los días. Si no lo quieres, devuélvemelo. Además, la pesca no puede impedirte hablar. Si no quieres pescar, regresa a tu recinto. Después de ser confrontado de esta manera, y el Ao dejó de hablar y comenzó a pescar honestamente. Sin embargo, antes de que y el Ao se quedara en silencio por un rato, de repente se escuchó el sonido de una pelea desde la montaña. Cuando Lin Yu escuchó esta voz, inmediatamente dijo enojado. ¿Está bien? Está bien. Simplemente no quiero vigilar los alrededores las 24 horas del día, y alguien se atreve a correr salvajemente en mi territorio. Estoy realmente enojado. Shu y Gouzi, ven conmigo para ver qué está pasando y ver quién es tan atrevido. Tan pronto como Lin Yu terminó de hablar, y el Ao a su lado pensó que lo estaba llamando. Estaba a punto de refutar por qué Lin Yu lo llamó Shu y Gouzi, al menos debería ser Ie Gouzi. Pero antes de que pudiera hablar, vio a un Pokémon azul y delgado salir corriendo del bosque junto a él. Sí, era la vergüenza de nuestra bestia mítica, el mensajero del Rey Fénix que pudo ser atrapado en la red de pesca. Suicune. Lin Yu capturó a este Suicune para purificar la calidad del agua circundante. Después de todo, es una villa de alta gama y la calidad del agua debe ser de primera. Y el Ao vio de inmediato que se trataba de un Pokémon, y era mucho más atractivo que Magikarp, guiarados y similares, y comenzó a babear en el acto. Es tan guapo que Lin Yu lo llamó. Debe ser muy fuerte. Sería maravilloso si pudiera tener uno. En cuanto a si es fuerte o no, a Lin Yu realmente no le importa, es un poco guapo. Pero llamó a Shu y Gouzi en este momento, solo porque Shu y Junio es un perro, quiere dejar que el perro muerda a quienes se atrevan a venir a su territorio y causar problemas. Lin Yu desapareció con Shu y Gouzi y corrió hacia la dirección de la pelea. En ese momento, en la montaña de atrás, un grupo de ninjas estaba asediando al personal de servicio de la villa. Lona Otean, ¿quién habría pensado que tú, el amo del palacio del rey dragón, vendrías a una villa a trabajar como camarero? Es realmente difícil para nosotros encontrarte. Hoy es el día de tu muerte. Las heridas de Lona Otean aún no se han curado y, obviamente, es un poco difícil enfrentar el asedio de tanta gente. No tiene energía extra para hablar tonterías con ellos. ¿Está bien? Está bien. Ustedes, los ninjas que tienen una buena vida, son realmente valientes. Está bien venir a mi casa a causar problemas, pero se atreven a golpear a mi gente. Maldita sea, no lo soporto. Perros de agua, vayan, muerdadlos. Lin Yu corrió con Shu y Junio tan pronto como entró por la puerta, vio a los ninjas golpeando a Otean, e inmediatamente cerró la puerta y liberó a los perros. Shu y Junio recibió la orden y el poder de los atributos malignos se concentró en sus dientes y lanzó la habilidad de morder para implementar las características de perro de Shu y Junio. Después de que Lin Yu atrapó a Shu y Junio, superpuso una fuerte característica de mandíbula en Shu y Junio, por lo que la mordedura de Shu y Junio fue fácil de tratar con estos ninjas que tenían una buena vida. No era un poder de combate que pudiera ponerse sobre la mesa, por lo que aquellos ninjas que tenían una buena vida eran vulnerables a la boca de Shu y Junio, y fueron asesinados en menos de 10 respiraciones. Todo resuelto. Aotean, ¿estás bien? ¿Por qué estos ninjas que llevan una buena vida te buscan? Lin Yu dio un paso adelante para preguntar sobre la situación. Lonaotean le dijo a Lin Yu con gratitud. Estoy bien, gracias jefe por su ayuda, y lamento molestarlo. Estos ninjas me han estado persiguiendo durante mucho tiempo. Asumí el cargo de maestro del Salón del Rey Dragón el año pasado. Quiero hacer algo grande para demostrar mi valía. Después de pensarlo, creo que lo más práctico es hacer estallar el baño de Yasukuni en Xiaoying, pero el terremoto ocurrió justo después de que yo llegara. Como el terremoto fue tan repentino, la oficina de terremotos de Xiaoying no detectó ninguna anomalía antes, por lo que determinaron que no se trataba de un terremoto natural. Sucedió que fui al epicentro ese día. Dijeron que yo era el culpable del terremoto. Maldita sea, no tomé el avión si lo supe antes. Lin Yu se sintió avergonzado al escuchar esta razón y pensó. Entonces este pequeño Xia asumió la culpa por mí. Tosió levemente para aliviar la vergüenza y le dijo a Otean. Bueno, estas pequeñas sakuras son realmente malas. ¿No les explicaste? ¿Y como dueño del Palacio del Rey Dragón, ¿Por qué viniste a mi villa a ser camarero? Cuando Lona Otean escuchó esto, se sintió tan ofendido que casi lloró. Les dije, pero no me creyeron. También me preguntaron qué iba a hacer. No podía decir qué iba a hacer estallar el baño de Dios. Cuando vieron que no dije nada, simplemente comenzaron. Eran tantos y poderosos que no podía vencerlos con dos puños. Corrí de regreso al Palacio del Rey Dragón a costa de resultar herido. ¿Quién hubiera pensado que el Palacio del Rey Dragón era un debilucho? Cuando escucharon que todo el mundo ninja Sakura me perseguía, inmediatamente cortaron su relación conmigo. MD, realmente creí en la maldad del anciano en ese momento, y me engañó para convertirme en el amo de este maldito Palacio del Rey Dragón. Luego oculté mi identidad y vine a la capital. Más tarde, te vi reclutando aquí, así que vine. Y el entorno aquí es muy adecuado para ayudarme a recuperarme de mis heridas. Jefe, no me despedirás, ¿verdad? Lin Yu todavía se sentía un poco culpable por Lon Aotian, bueno, solo un poco, así que dijo. Viendo que eres tan diligente, no te despediré. Shuijun también te será asignado en el futuro. Trabajarás en dos empleos en el futuro. Serás responsable de la seguridad de la vida por la noche. Por supuesto, tu salario se pagará como de costumbre. Lon Aotian se puso muy contento al saber que no lo despedirían y que le asignarían un perro tan poderoso, pero cuando escuchó la segunda mitad de la frase, su rostro feliz se derrumbó en el acto. Para no ser despedido, solo pudo responder de mala gana. Oh. Lin Yu se divirtió al ver su mirada miserable. Oh, todavía no estás dispuesto, ¿qué tan agotador es el servicio de seguridad nocturno? Debes saber que hay muchas criaturas mágicas como Suikune en la villa. Todos son inteligentes y son los responsables de la seguridad de la villa por la noche. Como hoy estaba pescando de noche en la villa, les di un día libre, de lo contrario esos ninjas no podrían acercarse a aquí. Dejar que te encargues de la seguridad nocturna es bueno para ascender y que te paguen gratis, pero aún no estás dispuesto a hacerlo. Bien, entonces deja que Suikune siga a cargo en el futuro. Cuando Lona Ohtian escuchó esto, su rostro cambió y dijo apresuradamente. No, 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 jefe, ¿quién dijo que no quiero? A partir de ahora, seré el capitán de la seguridad nocturna de la villa, y Suikune será mi capitán adjunto. Soy el guardia de seguridad de la villa, y estoy orgulloso de proteger la seguridad de la villa. Cuando el viejo maestro Ye vio que Lin Yu regresaba, preguntó apresuradamente. Hermano Lin Yu, ¿qué pasó? ¿Necesita nuestra ayuda? Lin Yu no tenía intención de ocultarlo. Después de todo, esto debería considerarse como una falta de rigor por parte de la oficina Shen Mao. No es gran cosa. Son solo unos pocos ninjas de Sakura que golpearon a mis empleados. Ya está resuelto. Pero, ¿cómo hacen las cosas en la oficina Shen Mao? Las fuerzas extranjeras han invadido la capital y no les importa. Al oír que Lin Yu los había culpado por no haber hecho un buen trabajo, el viejo maestro Ye se apresuró a explicar. Hermano Lin Yu, esa no es la forma de decirlo. El trabajo principal de nuestra oficina Shen Mao es prevenir la invasión de fuerzas alienígenas y evitar que los supervillanos causen el caos. No es nuestro turno de tomar medidas contra estos pequeños ninjas. Lin Yu vio que el viejo maestro Ye era como una sartén antiadherente, por lo que lo ignoró. Al ver que Lin Yu lo ignoró nuevamente, el viejo maestro Ye ya no causó problemas, por lo que comenzó a pescar seriamente para ver si podía atrapar otro Pokémon para fortalecer el poder de la oficina Shen Mao. Después de un tiempo, Lin Yu había pescado muchos peces, pero Hielao se quedó con las manos vacías. Hielao sospechó que Lin Yu había usado medios especiales para evitar que él pescara. De hecho, su sospecha era correcta. Fue Lin Yu quien lo hizo incapaz de pescar. Al ver que Lin Yu pescaba con frecuencia, Hielao finalmente no pudo evitarlo. Justo cuando estaba a punto de interrogar a Lin Yu, vio dos figuras peleando en medio del estanque de peces. Señora Eweima, Rociela. Ah. Señor Uter, sálvame. Señorita Shevereda, detenga a Fucaros. La voz de Funina, a veces segura y a veces aterrorizada, provenía del centro del estanque de peces. Junto con la voz de Funina llegó la voz del matón Fucaros. Jejeje, pequeña Funina, no puedes escapar. Te atreves a comer el último trozo de pastel hecho por Xiangling. Tú. Oigan. Fucaros, Funina. ¿Tienen que pelear en el lago? Asusté a todos los peces. Al escuchar la voz de Lin Yu, Funina gritó como si viera a un salvador. Lin Yu, sálvame, Fucaros quiere comerme como un pastel. Wow wow wow. Mientras gritaba, corrió rápidamente hacia Lin Yu. Cuando finalmente Funina corrió detrás de Lin Yu, la escuchó gritar. Fin. Luego le dijo a Fucaros provocativamente. Fucaros, no me persigas, estoy en casa, jajaja. Como un general que regresa de una victoria triunfante. Fucaros no la complació, corrió directamente detrás de Lin Yu y agarró las orejas de Funina. ¿Correr? ¿Crees que estarás bien si corres detrás de Lin Yu? Jejeje. Funina, que acababa de ponerse de pie, se marchitó en un instante. Me equivoqué, me equivoqué, Fucaros, la próxima vez que Xiangling haga un pastel, te dejaré comer uno más, no me comas, Lin Yu, sálvame. Al ver a este pequeño cobarde, Lin Yu sonrió. Está bien, Fucaros, no asustes a Funina, mira al niño. Ven, todavía no he comido este pastel, puedes comértelo tú. Mientras decía, Lin Yu le dio el pastel que estaba a su lado a Fucaros. Al ver el pastel, Fucaros soltó a Funina de inmediato, tomó felizmente el pastel y le dijo a Funina. Te dejaré ir por el bien de Lin Yu, no olvides lo que dijiste sobre dejarme comer un pedazo más del pastel de Xiangling la próxima vez. Después de eso, saltó. Cuando Fucaros se fue, Funina todavía estaba un poco asustada y no regresó a la villa. Caminó hacia el otro lado de Lin Yu, convocó una bola de agua y se sentó en ella, y le dijo a Lin Yu. Gracias, Lin Yu, ¿cómo se volvió tan feroz Fucaros? Es una lástima que te haya pedido que la salvaras. ¿Aún tienes una caña de pescar? Pescaré aquí también. Lin Yu conjuró una caña de pescar, puso el cebo en Fufu y se lo entregó, diciendo. Dijiste que eres más inteligente que Sol, no creo que ustedes dos sean muy diferentes, Fucaros obviamente te está tomando el pelo, le di humanidad cuando la salvé, y por supuesto tiene que empezar desde pequeña para volver a ser ella misma. Funina cogió la caña de pescar y la agitó con fuerza. Bueno, tienes razón, Fucaros está más cálido así, bueno, está bien. En ese momento, el señor Ye interrumpió y dijo. Niña, ¿lo que acabaste de realizar con esa niña fue la técnica ligera de flotar en el agua? ¿Son ustedes dos de Kunlun? Funina ha estado aquí durante tanto tiempo y también conoce las montañas Kunlun del País del Dragón. No somos de las montañas Kunlun, y lo que acabamos de hacer no fue una habilidad ligera para flotar en el agua, sino simplemente correr normalmente. Los ojos del señor Ye se iluminaron. Un hombre extraño, sin ninguna secta, nació para unirse al cuerpo sagrado de mi oficina Shen Mao. Se apresuró a decir. Chica, soy el exdirector de la oficina Shen Mao. Me pregunto si estás dispuesta a unirte a nuestra oficina Shen Mao. El tratamiento y los beneficios son muy buenos. Funingna se negó rotundamente. No. El nombre de su organización es tan terrenal. Y tengo buena comida y bebida aquí con Lin Yu, ¿por qué debería ir a trabajar si no tengo nada que hacer? Yo. Está enganchado, jeje, déjame ver qué tipo de peces. Después de eso, Funingna comenzó a usar ambas manos para luchar contra el pez. Ven a mi lado. Por cierto. Funingna atrapó un pez rabioso. Cuando vio el pez rabioso, inmediatamente mostró una expresión de disgusto. Lin Yu, ¿qué tipo de pez es este? Es muy feo. ¿Está delicioso? Lin Yu nunca pensó que Funingna se volvería así. Quiere comer todo lo que ve. Parece que necesita comer pasta durante dos días para curarse. Esto no es comestible. Es un Pokémon llamado Ugly. No mire su fea apariencia ahora. Después de evolucionar, es elogiado como uno de los Pokémon más hermosos. Funingna se sintió un poco decepcionada cuando escuchó que no se podía comer, pero se emocionó cuando escuchó que era el más hermoso. Entonces, Lin Yu, ¿puedes dejar que evolucione? Quiero ver lo hermoso que es. Lin Yu sacó un trozo de escamas hermosas y le dijo a Funingna. Solo pon esto en su frente. En el juego, debes llevar escamas hermosas y conectarlas e intercambiarlas. Lo cambié para que lo llevara. Después de ver a Milotic, Funingna y el Ao mostraron una mirada de sorpresa. Funingna estaba a punto de decirle algo a Lin Yu, pero fue interrumpida por el anciano Ye. Hermano Lin, eres tan malo. Hace un momento te pregunté, pero ni siquiera te molestaste en responderme. La niña solo preguntó y tú la ayudaste a desarrollar el pez. ¿Aún tienes las escamas? Puedo comprártelas. Al oír esto, Lin Yu le dijo al anciano Ye con desdén. Tú, anciano, no eres digno de compararte con una niña, ¿dónde está tu cara? No hay escamas, puedes regresar y obtener más USP. Echa un vistazo al pez Ugly Ocho, para que se sienta muy hermoso y también pueda evolucionar. Volvió la cabeza y cambió su rostro, y le dijo a Funina. Funina, ¿qué querías decir ahora? Funina fue interrumpida por Yelao y olvidó lo que quería decir. Espera un minuto, déjame pensar en lo que quería decir ahora, ¿eh? Por cierto, solo quería decir que la evolución del pez Ugly Ocho es realmente hermosa. ¿Cómo se llama? Y fue capturado por mí, entonces, ¿me pertenece? Lin Yu le lanzó una bola roja y blanca a Funina y le dijo. Se llama Milotic, el Pokémon amoroso. Toma la esencia de la bola espiritual, la sometes y es tuya. Debes cultivar tus sentimientos por ella y no intimidarla sin ningún motivo. Funina asintió y dijo emocionada. ¿Necesitas decirme, Lin Yu, definitivamente tendré una buena relación con Mien Shao? Mien Shao, ¿ven al baile rápidamente? Después de someter a Mien Shao, Funina la liberó de nuevo, luego abrazó el cuello de Mien Shao y dejó que Mien Shao la llevara a nadar al estanque de peces. Ja ja ja. Mien Shao, vámonos. Al ver a la sabia Funina, Lin Yu supo que no podría pescar nada esa noche, así que empacó su equipo de pesca y se fue. Lin Yu, que acababa de regresar a la villa y estaba acostado en la cama, recibió una llamada de Tongli. Oye, Tongli. ¿Qué te pasa? ¿No sabes qué hora es en Longuo? Afortunadamente, todavía no me he dormido, de lo contrario tendría que ir a golpearte. Tongli dijo en secreto que estuvo a punto de ser derrotado y que casi lo golpean. Rápidamente explicó el motivo de su llamada. Es así, Lin Yu, un bicho raro llegó al grupo Stark con dos látigos de alta tecnología y quería lanzar un ataque terrorista contra el grupo Stark. Pero no sé si lo hizo a propósito o accidentalmente, su primer látigo golpeó una estatua de bomba que rebotaba y que Klee había dejado en la puerta. No esperaba que la estatua hecha por Klee fuera real y provocó inmediatamente una explosión. Afortunadamente, el equivalente no fue muy grande, solo resultaron heridas algunas personas y la única víctima fue el atacante. Quiero preguntar quién es esta persona y cuál es su motivo. Al oír la noticia de la explosión, Lin Yu se quedó atónito. ¿Qué? ¿La cuerda del látigo me mató? ¿Es tan emocionante? Y Tongli, ¿realmente amas a Klee? Dejaste todo en la puerta. Después de digerir la noticia de la explosión, Lin Yu le dijo a Tongli. No es nada, Tongli. El nombre de ese hombre es Ivan Banco. Su padre le guarda rencor a tu padre. Su padre probablemente esté muerto, por lo que está aquí para vengarse de ti. ¿Quién habría pensado que una estatua tan bonita era una bomba? Ojalá no haya bombas que reboten en el cielo. Tongli se sintió aliviado cuando escuchó que se trataba de un rencor personal, por lo que le dijo a Lin Yu. Gracias, Lin Yu. Me temo que fue un ataque terrorista planeado por cierta organización y temo que Pepper esté en peligro. Como es un rencor personal y la otra persona se ha ido, no hay nada de qué preocuparse. Descansa, voy a colgar. Bip bip. Tíralo después de usarlo, que cabrón, va. Te escupo. Lin Yu colgó el teléfono y se durmió en paz. A la mañana siguiente, Lin Yu se despertó, se estiró y llegó a la habitación de la Villa Longly, que todos en Teibat usaban para viajar de ida y vuelta. Abrí la puerta y llegué al salón, donde vi a Zunina, Zen y Fucaros haciendo de terratenientes. Zen, te serviré una taza de cappuccino y tú la vencerás. 4-7. 5-K. Que te jodan Fucaros, no lo quiero, te dejo jugar otra vez. Puedes vencer a Zunina en un segundo con 17 cartas, creo. El campo se comerá esta mesa. Avión. Bien, Zunina, comienza tu actuación. Wow wow wow, me equivoqué, Fucaros, nunca volveré a fingir. Jaja, Zunina, te dije que dejaras de fingir, pero tú misma fingiste. Justo cuando Zunina estaba rogando por misericordia, la voz burlona de Lin Yu llegó a los oídos de las tres personas. Zunina corrió hacia Lin Yu como si viera una pajita salvavidas. Ah, Lin Yu, estás aquí, estamos cansados de jugar al señor, tan aburrido, puedes enseñarnos a jugar a otra cosa. Lin Yu miró a Zunina, que quería eludir su deuda, y negó con la cabeza. Te enseñé tanto ajedrez y cartas que estás cansado de jugar tan rápido. Está bien, entonces enséñate a jugar a otra cosa. Una gran caja de hierro apareció de repente en la mano de Lin Yu, y luego se la presentó a las tres personas. Esto se llama Tre Kingdoms Kill, te diré cómo jugar, pronto, Lin Yu les dijo a las tres personas todas las formas de jugar. Después de escuchar, los ojos de Funina se iluminaron. Vaya, esto suena muy interesante, vamos, Lin Yu, toquémoslo. Lin Yu negó con la cabeza. No, ustedes tres jueguen primero para familiarizarse con él, de lo contrario no tiene sentido que yo simplemente intimide a los débiles. Da la casualidad de que voy a hacerme con algunos nuevos amigos y luego podremos jugar juntos. Así es. He revisado el mapa estelar y los mundos más cercanos a nosotros son el planeta Océano Rusaka y el mundo Agatha Melustine. En cuanto a cuál elegir como nuestro destino, aún hay que votarlo. O puedes escucharme. Sidapu Sidapu, señora Cisne Negro, no hable primero, déjeme decir las siguientes palabras, o puede escuchar mi sugerencia. En ese momento, a Pan no le importó estar triste y se dio la vuelta y corrió hacia otro carruaje, y Gizzi la siguió de cerca. Lin Yu salió del portal y primero saludó a todos en el carruaje. Tío Yang, Galaxy Batman, Little Sanjue, Danan y señora Black Swan, hola, mi nombre es Lin Yu. Pero al ver que todos lo miraban con recelo, Lin Yu también mostró su lado inofensivo a través del micrófono. Oigan. Oigan, chicos, hablemos de esto, no hagan nada, soy un buen ciudadano. Justo después de que Lin Yu se presentó, Pan también corrió hacia este carruaje y le dijo a Lin Yu enojada. ¿Buen ciudadano? Tú, el malo que voló el vagón. No tienes permitido aparecer en el Starry Ski-Train, Pan. Después de escuchar las palabras del conductor del tren, Walter Yang se volvió más vigilante con Lin Yu. Después de todo, sabía que la última persona que hizo estallar el tren fue A, el Dios de la Alegría. Su excelencia el Dios de la Alegría, me preguntó cuál es el propósito de su viaje en el tren. Lin Yu sabía que Pan lo había confundido con A y rápidamente explicó. Todos, reconocieron a la persona equivocada. Aunque también soy el Dios de la Alegría, no soy A, solo soy Lin Yu. No tengo ningún propósito en venir a ustedes. En cambio, estoy aquí para tratar con ustedes. El 7 de marzo ya estaba un poco nervioso, y se sorprendió aún más cuando escuchó esto y rápidamente dijo. Dijiste que no tenías ningún propósito, pero vas a lidiar con nosotros. Daneng, usa tu poder oculto rápidamente. Igual, o no. Al ver que el 7 de marzo era tan abstracto, Lin Yu agitó la mano y dijo. Oye, oye, oye. 7 de marzo, ¿no puedes escuchar lo que dicen los demás? Quiero decir que estoy aquí para resolver tu problema. No se está quedando sin combustible el tren. Es necesario explorarlo para reponer la potencia del motor. Y yo vengo de otro universo, un universo que no pertenece al árbol de los números imaginarios. Estoy aquí para invitarte a explorar mi universo. Creo que después de que hayas explorado un universo en el que nadie ha estado nunca, ya no tendrás que preocuparte por la energía del tren. Pan también miró atentamente a Lin Yu y dijo. No parece ser el malo que hizo explotar el carruaje. Lin Yu asintió y estuvo de acuerdo. Sí, sí, el conductor del tren todavía es muy perceptivo. Realmente vine aquí para invitarte a visitar mi universo esta vez. Además, la Tierra Eterna, o malos del que la señora Black Swan quiere hablar no es un lugar al que se pueda ir ahora. ¿Por qué no vas de vacaciones a mi universo? Es un universo completamente nuevo. Cualquier planeta que explore será un nuevo desarrollo. Después de la confirmación de Pan, todos en el tren también relajaron un poco su vigilancia. El cisne negro preguntó sorprendido. ¿Su excelencia también conoce a o malos? ¿Por qué no puede ir ahora el tren del cielo estrellado? Lin Yu respondió con indiferencia. Debido a que el o malos aún no se ha abierto, tienes que esperar un rato, incluso si te apresuras allí ahora, no será nada. Y todos los que van en el tren tienen un físico especial. Supongo que habrá problemas constantes después de llegar a o malos, pero no habrá problemas de ese tipo en mi universo. Serán unas verdaderas vacaciones. El 7 de marzo se enteró de las vacaciones y se emocionó nuevamente. ¡Guau! Eres tan cruel. En realidad dijiste que tenemos un físico que encuentra problemas, pero si lo piensas detenidamente, parece ser cierto. Entonces, ¿las verdaderas vacaciones de las que hablaste son ciertas? ¿Realmente pueden romper el hechizo de nuestros problemas? Lin Yu asintió. Por supuesto, nuestro universo tiene una gran población y esos problemas los resuelven personas especiales. Solo necesitas descansar y tomarte unas vacaciones. Jizi, que había permanecido en silencio, finalmente habló. No tenemos miedo de que haya problemas en el tren del cielo estrellado, pero el tren necesita resolver el problema de la energía. Estoy muy interesado en su universo, pero si ir allí o no aún requiere que votemos. Por supuesto, entonces vota. Señora Black Swan, si está interesada en nuestro lugar, también puede seguirnos. Voy a hablar con el amigo que está listo para divertirse afuera. Después de decir eso, Lin Yu salió del auto. Cisne Negro dijo. Tú votas, yo iré a otro vagón a esperar. Al ver a Black Swan caminar hacia otro vagón, Pan les dijo a los miembros del tren. Bueno, comencemos nuestra reunión de ruta ahora. Necesitamos decidir la próxima parada del tren, papá. El conductor del tren les presentará las opciones actuales. La primera opción viene de Jizi, que es el planeta Océano Rusaka. Es un planeta compuesto completamente de agua líquida, y muchas razas acuáticas viven allí. Por supuesto, también es la ciudad natal del viejo hosped sin nombre Mikhail K. La segunda opción es el mundo Agatha que nos ha proporcionado Walter Melustine. Se dice que es uno de los puntos de explosión originales del desastre del núcleo estelar y el lugar donde ascendió la belleza pura Hidrila. Ahora es un hermoso planeta con una belleza eterna. Sin embargo, ninguno de estos dos planetas puede satisfacer la reposición de energía del tren. La tercera opción es la Tierra Eterna, o malos que nos ofrece Black Swan, pero según Lin Yu, todavía no está abierta. Si la elegimos, tendremos que quedarnos en Pinoconi por un tiempo. La última opción es el otro universo mencionado por Lin Yu. March 7 suspiró. Oh, hay tantas opciones, pero el mundo al que más quiero ir es el que mencionó Lin Yu. Después de todo, ¿quién puede rechazar unas verdaderas vacaciones? Como dijo también uno de los ancianos, Jizi. A continuación, cada uno elige el destino que quiere visitar. Luego, votaremos. El espíritu del núcleo estelar, que ha tomado forma humana y es ligeramente humano, dijo. Las vacaciones son divertidas. Elijo el universo que dijo Lin Yu. El 7 de marzo también repitió. Jeje, tú, el espíritu del núcleo estelar, tienes alguna visión. Yo también elijo ese universo. Danem dijo, ya que se puede resolver la crisis energética del tren, vayamos a ese universo desconocido. Luego, Walter Young también votó por el universo desconocido. Después de ver que todos habían votado, Jizi dijo, ya que todos lo dijeron, vayamos allí para comprobar la verdad. Yo también voto por el universo desconocido. Ya que se aprobó por unanimidad, la siguiente parada es el universo desconocido. Bueno, la reunión de Ruka terminó, todos tomen un descanso primero. Cuando sea el momento de saltar, el conductor del tren lo anunciará a través de la transmisión, papá. Oh. ¿Quieres que A-A vaya en el tren del cielo estrellado? Eres una buena persona, le agradas a A-A. Pero el conejito del tren no deja que A-A suba al tren. A-A llevaba una máscara y no se podía ver su expresión, pero en ese momento debía estar riendo. Entiendo, resulta que no quieres ir, es una pena. Todavía hay gente esperándome allí, así que me iré primero, A-A, adiós, iré a jugar contigo la próxima vez. Después de decir eso, Lin-Ju desapareció frente a A-A. Es muy gracioso. No invitaste a A-A otra vez. Si no me llevas, ¿no te seguiré yo solo? Nadie puede deshacerse de A-A. A-A siguió a Lin-Ju, pero no subió al tren. Lin-Ju apareció en el tren y encontró a Pan que estaba limpiando. ¿Cómo es? ¿El resultado de la votación del director ya está disponible? Pan, que estaba barriendo el suelo con una escoba, se sobresaltó. Se dio la vuelta y vio que era Lin-Ju quien había regresado, así que dijo. Oh, es Lin-Ju quien ha vuelto, A-A. Los resultados de la votación ya están disponibles y ahora estamos esperando que ajustes los parámetros y te pongas en marcha, A-A. Lin-Ju hizo un gesto con la mano y le dijo a Pan. No es necesario ajustar los parámetros. Pregúntales a todos si hay algo que preparar. Cuando estés listo, partiremos directamente. Entonces, Pan sacó un pequeño micrófono. Hola, hola, pasajeros, por favor vengan al vagón de observación rápido, por favor vengan al vagón de observación rápido, A. Después de un rato, Shingyuan y los otros dos llegaron al vagón de observación, mientras que I-C, Walter Yang y Black Swan ya estaban en el vagón de observación. Queridos pasajeros, estamos a punto de partir hacia un universo desconocido. ¿Tienen algo más que preparar? Si están listos, entonces estamos listos para partir, Pan. En ese momento, el espíritu del núcleo estelar de cabello gris habló. ¿Puedo llevar a una persona más conmigo? Pan miró a Lin-Ju a su lado. Lin-Ju, depende de ti decidir. Lin-Ju sabía a quién iba a llevar cuando vio a la pequeña niña de cabello gris así, por lo que se burló de ella. Buena pequeña niña de cabello gris, no pueden separarse antes de estar juntos, tut tut tut. Está bien, llámala. Como regalo para ti, puedo ayudar a Liu Ying a resolver su enfermedad de pérdida de entropía. La pequeña de cabello gris se burló y su rostro se puso rojo, pero cuando escuchó que Lin-Ju también podía resolver la enfermedad de pérdida de entropía de Liu Ying, inmediatamente le envió un mensaje de texto con entusiasmo a Liu Ying. Bebé ver las palabras es como ver a la persona, ven al tren rápidamente para hablar. El 7 de marzo miró a la pequeña niña de cabello gris que enviaba mensajes de texto con burbujas rosas y sintió un escalofrío en el cuerpo. Pronto, Liu Ying le respondió a Xiao Wimao con un mensaje de texto. Oh, cariño simplemente estaba no muy lejos. 7 de marzo vio el estado de Xiao Wimao después de recibir el mensaje de texto y rápidamente se alejó de ella, murmurando. Es inútil, es inútil. Después de un tiempo, Liu Ying voló en Sam. Little Grey Eye se acercó a ella con entusiasmo y luego le dijo a Liu Ying. Liu Ying, vamos a explorar un nuevo universo y no sabemos cuánto tiempo nos llevará regresar. Ven con nosotros, y este es Lin-Ju, él también puede curar tu enfermedad de pérdida de entropía. Originalmente, Liu Ying estaba un poco indecisa sobre la invitación de Xing, temiendo que no hubiera una cabina médica allí para aliviar su enfermedad de pérdida de entropía, pero después de escuchar que Lin-Ju podía curar su enfermedad de pérdida de entropía, aceptó de inmediato y luego le dijo a Lin-Ju. Señor Lin-Ju, ¿realmente puede curar mi enfermedad de pérdida de entropía? ¿Qué precio debo pagar? Lin-Ju estaba cansado de escuchar esas palabras. Solo quería ser una buena persona, porque todos sospechaban que tenía otros propósitos. Sin embargo, todavía respondió a la pregunta de Liu Ying. No necesitas pagar nada. Originalmente, curar la entropía es mi regalo para ti, Xing-Ju. Pero si insistes en pagar, entonces préstame a San por dos días. La cara de Liu Ying se sonrojó instantáneamente cuando escuchó el regalo y dijo con cara sonrojada. No hay problema, señor Lin-Ju, puedo prestarle a San por dos días. Está bien, eso es todo. Luego, despídete de los otros cazadores de núcleos estelares y estaremos listos para partir. Después de eso, Lin-Ju curó la entropía de Liu Ying. En un instante, Liu Ying sintió que su entropía se había curado, porque su cuerpo nunca había estado tan relajado. Inesperadamente, Lin-Ju curó su entropía tan fácilmente y rápidamente le agradeció. Curación milagrosa, Dr. Lin. Luego, tomando la mano de Xing, saltó felizmente. Xing, estoy bien, mi entropía está bien. Little Grey Air también estaba feliz por Liu Ying. Luego, Liu Ying sacó su teléfono móvil y envió un mensaje al grupo familiar Starkore Hunter. La familia cazadora de núcleos estelares. Me echa el Liu Ying. Todos, mi entropía está bien, me voy a otro universo con Xing a jugar, no regresaré por un tiempo, no se preocupen por mí. El primer hacker del universo Silverwolf. Mamá Kafka. Está bien. Recuerda divertirte. El alma errante de la otra costa blade. Director de yacht. ¿De acuerdo? Este no es mi guión. Bueno, ahora que nos hemos despedido, vámonos. Conductor de tren, inicie el salto ahora y podremos llegar a nuestro universo. Pan dijo. Queridos pasajeros, por favor regresen a sus asientos. El salto del tren está a punto de comenzar, estén listos. Destino. Universo desconocido, 5, 4, 3, 2, 1, salten, pan. Después de la cuenta regresiva, el tren desapareció en este universo. Es muy divertido, no esperaba que hubiera lugares que AA no pudiera localizar. Lin Yu, ¿verdad? Te recordaré. La energía es suficiente. Gracias por proporcionarnos el sitio de exploración, papá. El tren del cielo estrellado siempre te recordará, papá. Shin, ¿por qué dices que este planeta que obviamente está lleno de agua se llama Tierra? Xiao Sanjue miró fijamente la Tierra durante un largo rato y luego le preguntó a Shin con su voz sabia. Pero Shin obviamente no tenía tiempo para preocuparse por Xiao Sanjue en este momento. Jing Bao mira, un planeta tan hermoso todavía no es tan hermoso como tú a mis ojos. C. ¿En serio? ¿Shin Bao de verdad soy tan bueno ante tus ojos? Barra. Xiao Sanjue utilizó el gesto universal e internacional con la mano para el Xing Gehing. Danen, mira, Shin está loco. Finalmente, Lin Yu no pudo soportarlo más y los interrumpió tosiendo. Tos, tos, tos. Shin, Liu Ying, ustedes dos deberían prestar atención a su influencia. No hablen de eso. Vámonos, los llevaré a donde vivo y conoceré a algunos nuevos amigos primero. Conductor de tren, ¿quieres ir conmigo? Pan dudaba un poco en hablar. De hecho, tenía muchas ganas de salir y echar un vistazo, pero no podía bajarse del tren. Walter Yang vio la vergüenza de Pan y le dijo a Lin Yu. Conductor de tren, no puede bajar del tren. Jizi, esta vez usted guiará a todos a explorar, y el conductor y yo nos quedaremos de servicio. Lin Yu ignoró a Walter Yang, pero siguió mirando a Pan. Pan, ¿quieres ir? Si quieres ir, solo abre la boca, tengo una manera de sacarte del tren de manera segura. Ante el interrogatorio de Lin Yu, Pan finalmente dijo lo que pensaba en su corazón. Pan quiere irse, Pan. Lin Yu, ¿puedes realmente asegurarme de que el auto y yo estaremos bien después de que baje del tren, Pan? Por supuesto, en mi opinión es un asunto menor. Tan pronto como la voz cayó, Lin Yu apareció en la sala de teletransportación de Longly Villa con todos. ¡Guau! Lin Yu, tu habilidad es realmente útil. ¿No va a donde tú quieras? ¡Guau, conductor, realmente te bajaste del tren! No importa cuándo, Xiao Sanjue siempre puede mostrar su vivacidad y alegría. A diferencia de Sanjueki, Pan parecía un poco inquieta en la sala de transmisión. ¿Dónde está esto? ¿A dónde se fue el tren, Pan? Lin Yu la consoló rápidamente. Pan, no te preocupes, cálmate y tócalo con cuidado. Descubrirás que siempre has estado en el vagón, pero ahora el tren está en un estado de nada y se moverá contigo. En el futuro, el tren y tú seréis uno. En el futuro, también podrás completar la misión pionera con todos. Pan se calmó y lo sintió, y de hecho sintió que había estado en el tren todo el tiempo. La inquietud desapareció instantáneamente y se emocionó tanto como Xiao Sanjue. Lin Yu, gracias Pan. Emocionada, Pan corrió al lado de Lin Yu, saltó y abrazó el muslo de Lin Yu. Está bien, Pan, baja. Pero debes recordar que eres un robot. Nuestro mundo aún no puede aceptar animales que hablen. Vamos, te llevaré a conocer nuevos amigos. Justo cuando guiaba a todos hacia el salón, escuché la voz arrogante de Paimen. Oh, oh, oh. Gudin y Dao, el vino y el fuego matan. Aquellos que violen el territorio de Dao serán derrotados por Shen. Ah, ah, ah. Paimen, me mataste con otro cuchillo, no, ya no puedes jugar a Dabao. Funina, que perdió la tarjeta, lloró y armó un escándalo, muy lastimoso. Lin Yu vio su apariencia ruidosa y se sintió muy avergonzada. El 7 de marzo pensó que era muy interesante. Vaya, tan animado. Lin Yu, ¿son ellos los amigos que quieres llevarnos a conocer? Parecen muy interesantes. Entonces, Zhao Xiangji sacó su cámara y tomó fotografías aquí y allá. La gente que jugaba a Three Kingdoms también escuchó el ruido y miró hacia aquí. Los ojos de Ying estaban inconscientemente fijados en Xing, y Xing también sintió que alguien la estaba mirando, así que miró hacia allí. No importa si no miras, se verán a primera vista. Los dos parecían tener la enfermedad de Parkinson, se señalaron lentamente el uno al otro y luego se acercaron cada vez más con un sonido de oí. Lin Yu tampoco fue. Wan, que obviamente tenía un cortocircuito en el cerebro, condujo el tren al área de descanso donde estaban Paimen y los demás, y presentó a Shen, Fucaros, Funina y Paimen al tren, para que pudieran conocerse. Aotian. Ven, sírvenos algunos bocadillos y té. Lon Aotian, camarero con medalla de oro y capitán de seguridad nocturna, fue muy eficiente, digno de ser un artista marcial. Después de un rato, trajo los bocadillos y el té característicos de la villa. Todos se sentaron juntos, saboreando los bocadillos y bebiendo té tranquilamente, mirando de vez en cuando a los dos monos que saltaban. Sí, esos dos monos eran el caballero de honor y el Batman de la galaxia. Al ver el comportamiento de Xing Ying, Liu Ying y Paimen también sintieron la sensación de ser perseguidos. Después de comer bocadillos, San Jueki no pudo contener su curiosidad y le preguntó a Paimen. Paimen, ¿a qué acabas de jugar? Se siente muy interesante. ¿Puedes enseñarme? Hablando de jugar, Paimen, que se sentía un poco perdido, también se puso de pie. Por supuesto que no hay problema, este juego aún necesita ser jugado dos veces antes de que puedas comenzar rápidamente. Ven, juguemos y te enseñaré. Como dijo, Paimen llevó a Xiao San Jue, Funina, Zen y Fukaros a un lado para jugar la batalla del ejército de cinco hombres. Pan también estaba muy interesada en esto y lo siguió con sus pequeños pasos. Dan y el tío Yang querían aprender sobre el conocimiento y la cultura de este mundo. Lin Yu actualizó sus teléfonos móviles para que pudieran conectarse a la red de aquí. Jizi le dijo a Lin Yu, Lin Yu, ¿puedes llevarme por aquí? Quiero sentir la atmósfera de aquí. Por supuesto, Lin Yu estaba muy feliz de acompañar a una hermosa mujer de compras. No hay problema, primero te llevaré a visitar mi villa. Jizi sonrió levemente. Es una obra de arte que tiene una creatividad y una visión tan única. Por cierto, ¿hay otros lugares únicos en esta villa? Lin Yu reflexionó por un momento, pensando seriamente en qué tipo de cosas en su villa podrían llamarse las más distintivas, y luego respondió. El estanque de peces en mi villa parece un lago común desde afuera, pero en realidad tiene muchos secretos en su interior. Los ojos de Jizi brillaron con curiosidad. Ah, ¿sí? Entonces tienes que ir a verlo. Lin Yu llevó a Jizi al estanque de peces. Durante el camino, disfrutaron de muchos paisajes. Cuando llegaron al estanque de peces, Jizi miró a su alrededor y vio la magnífica cascada junto al lago y los peces saltando ocasionalmente fuera del agua. No parece ser muy diferente de un estanque de peces común y corriente, dijo Jizi desconcertado. Lin Yu sonrió misteriosamente y luego caminó hacia el lago, volviéndose para indicarle a Jizi que lo siguiera. Jizi estaba un poco aturdida, pero aún así siguió el paso de Lin Yu. Cuando entraron al lago, descubrieron que el agua del lago no la tocaba directamente, como si estuviera cubierta con una película impermeable, y esta capa protectora no afectaba su habla. Pronto, los dos se sumergieron en el lago. En ese momento, dos Milotic nadaron hacia Lin Yu y Jizi. Lin Yu primero abrazó a uno de ellos por el cuello y luego dejó que Jizi abrazara al otro. Bajo el liderazgo de Milotic, los dos llegaron rápidamente al fondo del lago y atravesaron una barrera. Y esta barrera es el rango donde Lin Yu lanzó el hechizo de extensión infinita. Ahora, el mundo dentro de la barrera ha transformado a esos Pokémon de agua en un parque de atracciones submarino. Al entrar en la barrera, Jizi quedó atónita ante la escena que tenía frente a ella. Vi todo tipo de Pokémon acuáticos jugando entre los coloridos corales y plantas acuáticas. Es increíble. No esperaba que existiera un mundo así en el lago. ¿Qué son estas criaturas, Lin Yu? Parece que tienen una sabiduría no menor que la de los humanos. Jizi no pudo evitar admirarlo. Lin Yu sonrió y explicó. Estas criaturas son Pokémon. Su sabiduría no es menor que la de los humanos comunes. También tienen habilidades y hábitos únicos. Jizi se acercó con curiosidad a un lindo Vaporeón. Vaporeón parpadeó con sus ojos inteligentes, como para demostrarle su buena voluntad. Jizi lo acarició suavemente, sintiendo su dulzura. En ese momento, Jizi se dio cuenta de que Lin Yu se acercaba y nadó desde la distancia. Lin Yu dijo. Este es Kyogre, es el dios del mar y también el jefe aquí. Jizi miró el cuerpo redondo de Kyogre y no pudo asociarlo en absoluto con el majestuoso dios. Jizi pareció percibir los pensamientos de Jizi. Lanzó un grito bajo y toda la zona de agua tembló levemente. Jizi también se dio cuenta de que Kyogre estaba expresando su insatisfacción y se disculpó con él. Lo siento, Kyogre, no quiero menospreciarte, pero de hecho eres un poco lindo. Yuzi estaba atónito. No esperaba que alguien lo elogiara por ser lindo. En verdad era, muy perspicaz. Kyogre. Yoshi. Tienes un gran futuro. Soy optimista sobre ti. Ven, te llevaré a dar un paseo. Montar a Milótica es demasiado vergonzoso. Jizi no entendió lo que Kyogre quería decir y miró a Lin Yu. Lin Yu explicó. Jizi, Yuzi piensa que eres una buena persona. Dijo que montar a Milótica no es impresionante, por eso quiere que lo montes y te lleve a divertirte aquí. Entonces deja que Yuzi te lleve a divertirte aquí primero. Volveré y veré cómo les va. Jizi asintió y luego Milótica envió a Jizi a la espalda de Kyogre. Después de entregar a Imeku a Kyogre, Lin Yu regresó al área de descanso. El tío Yang y Daneng, que habían dicho que iban a buscar información, comenzaron a jugar Three Kingdoms con Sanjueki y los demás. Con Pam, había exactamente ocho personas luchando por el campo de batalla. Zougon escupe comida y el mundo está en paz. Déjenme sacar una carta cada uno. Efectivamente, el tío Yang seguía siendo ese chico de secundaria y recitaba las líneas del personaje una tras otra. Sospecho seriamente que la información que el tío Yang buscó eran las líneas de Tres Reinos. Tío Yang, ¿no crees que puedes ganar solo porque tienes muchas cartas, verdad? El aura de los ocho lados es tan poderosa, y los méritos de servir al rey son evidentes. Daneng no se quedó atrás y utilizó las habilidades de su propio general. Daneng, tu pureza aún es demasiado baja. Gracias por darme la vuelta de nuevo. Mírame activar a Gixin de nuevo. El tío Yang se empujó las gafas, mostrando su estilo de maestro. Lin Yu solo observaba desde un costado. Finalmente, cuando llegó el turno del tío Yang, este disolvió a todos los rebeldes y obtuvo la victoria. El 7 de marzo se quejó por un lado. Tío Yang, tu dios Kaokao es demasiado fuerte. Quiero jugar con él la próxima vez. Lin Yu se quejó a un lado. Pequeño San Yue, con tus habilidades, no puedes ganar sin importar lo que juegues. Mira, juegas Wangai y estás tan amargado que obtienes Zuge Liangu. No lo equipas y en realidad lo abandonas. ¿Qué piensas? El pequeño San Yue respondió estúpidamente. ¿Ah? ¿Zuge Liangu? Su distancia de ataque es solo una. Creo que no es tan poderoso como el arco Kilin. Es genial disparar a los caballos. Lin Yu se quedó un poco sin palabras ante San Yue, pero no pudo refutarlo. Disparar a los caballos es realmente genial, especialmente a los caballos planeados por la matanza de los tres reinos. En ese momento, el tío Yang descubrió que solo Lin Yu había regresado, por lo que pregunto. ¿Lin Yu, a dónde fue Jizi? ¿No salieron juntos? ¿Por qué regresaste solo? Jizi está jugando con mis huevas de pescado, así que volví para ver si tienes algo que hacer. ¿Quieres jugar de nuevo? Te mostraré lo que son las verdaderas habilidades. El tío Yang no dudaba de Lin Yu. Después de todo, todos sabían que la fuerza de Lin Yu estaba como mucho al nivel de un dios estelar. Si quería hacerles daño, no necesitaba derrotarlos uno por uno. La matanza de los tres reinos fue realmente divertida y también quería ver cuán poderosas eran las habilidades de Lin Yu. Entonces, Lin Yu se sentó en la posición de Zen Yuan y comenzó otra feroz batalla militar de ocho hombres. Lin Yu obtuvo la identidad de un traidor, y el general que eligió fue Liu Yan, Xiao Sanjue fue el dios Cao Cao, y Paimen estaba asustado por el dios Cao Cao, por lo que eligió a Dabao en este juego. Después de que Lord Danem terminó la etapa de juego de cartas, Paimen en la segunda posición blandió decisivamente el antiguo cuchillo de lingote hacia Xiao Sanjue en la tercera posición, y Xiao Sanjue fue asesinado directamente con un cuchillo. Al ver esta escena, Lin Yu se rió. El único general que lo había retenido durante todo el juego fue eliminado. Entonces es mi turno de actuar en esta ronda. Paimon, que estaba en la posición 2, anunció el final de su turno y el juego se declaró terminado, porque Lin Yu estaba en la posición 4 y tenía una lanza de serpiente Zangba en su mano. Lin Yu sonrió maliciosamente y usó el ataque de fuego para mostrar sus municiones. Luego usó el poder de la alegría para transformar a Ryuyan en una versión de piel. Además, esta carta era incluso una imagen animada. Entonces el juego terminó felizmente con las otras 7 personas mirándolo con asombro. Lin Yu se sintió avergonzado por el elogio. Yo también aproveché la brecha de información. Juega algunos juegos más y comprende las habilidades de los generales. El cuchillo de Paimen debería haber sido cortado en mí. Gracias, Paimen, por resolver mi mayor preocupación. Toma, esto es para ti, puedes ir a las montañas a capturar otro Pokémon. Lin Yu le entregó una Pokébola al pequeño Paimen. Sanjue que preguntó con curiosidad. Lin Yu, ¿qué son los Pokémon? Los Pokémon son como los espíritus de Leter en el frente de Leter, pero los Pokémon son más lindos y pueden ayudar a los entrenadores a luchar en cualquier momento y en cualquier lugar. Pequeño Sanjue, ¿quieres ir a la montaña de atrás para atrapar uno? Lin Yu sacó muchas bolas rojas y blancas y le dijo a Sanjueki. Sanjueki todavía dudaba, pero Iying se emocionó. Había estado codiciando el Metagross de Paimon durante mucho tiempo, pero no encontró la oportunidad de pedirle uno a Lin Yu. Ahora la oportunidad está justo frente a ella, ¿cómo podría desaprovecharla? Yo, 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 Lin Yu, quiero, quiero, dame uno. Shin, date prisa y consigue uno también, Pokémon es algo bueno. Iying y Shin llevan poco tiempo en contacto, pero solo se han dicho hoy. Durante un tiempo, pero ya han establecido una profunda amistad. Al ver que Iying estaba tan entusiasmado, Lin Yu les dijo a todos generosamente. Entonces todos aquí recibirán una, de lo contrario, si otros la ven, pensarán que yo, el jefe Lin, no puedo permitirme dar Pokéballs. Pueden ir en grupos para atraparlos. Hay Pokémon de todos los atributos en la montaña trasera, y también hay muchos Pokémon de agua en el estanque de peces. También pueden ir a pescar y probar. Después de que todos los presentes recibieron una Pokéball y estaban a punto de partir en grupo, el tiempo pareció detenerse. A excepción del tío Yan y Lin Yu, todos los demás se detuvieron. En ese momento, un círculo de fuegos artificiales apareció de la nada, y luego una gran cabeza calva salió de él. El tío Yan vio esto e inmediatamente sacó su bastón y se puso alerta. Lin Yu le hizo una señal al tío Yan para que se calmara y luego le dijo al hombre calvo. Maestro Guji, ¿también está aquí de vacaciones? Pero el ruido que hizo es demasiado fuerte, Hum, no, realmente no hay sonido. No lo haga la próxima vez, simplemente abra el portal a la habitación de allí. Guji vio que Lin Yu la conocía y no mostró ninguna sorpresa, pero cuando miró a Walter Yan, se sorprendió un poco de que la otra parte no se viera afectada por la pausa de tiempo. Sin embargo, le dijo a Lin Yu cortésmente. Lo siento, señor Lin Yu, soy tan presuntuoso al visitarlo. Si nunca oculta su presencia cuando sale, es posible que nunca me dé cuenta de su presencia. Lin Yu agitó la mano y liberó el tiempo de pausa, y luego invitó a Guji a sentarse. Maestro Guji, venga, por favor siéntese, ¿cómo puede charlar mientras está de pie? Furmina, pequeño Paimon, llévelos a atrapar Pokémon primero, yo hablaré con el maestro Guji primero y luego se los presentaré más tarde. La gente de Teivad no se sorprendió al ver a la mujer calva que apareció de repente. Después de todo, habían estado con Lin Yu durante mucho tiempo y habían visto cosas así demasiadas veces. Solo Xiao Sanjue exclamó, ¡Guau! Esta hermana calva es un poco genial. Luego, Furmina y Paimon la apartaron. Al ver que todos se habían ido, Lin Yu le dijo a Guji. Está bien, maestro Guji, dígame por qué vino a verme. Guji también fue directo al grano. Señor Lin Yu, cuando estaba observando el futuro, descubrí que la línea de tiempo había cambiado por una fuerza desconocida, pero no pude encontrar la fuente de este poder a través de la gema del tiempo. Fue solo a través del equipo de grabación tecnológica que el objetivo estaba fijado en usted. Y a las personas que te rodean, no puedo ver su pasado ni su futuro. Quiero saber cuál es tu propósito al traerlas a este mundo. Creo que un hombre fuerte como tú no está dispuesto a mentir. Guji. Todos son mis amigos y vienen aquí solo de vacaciones. No empezaré una guerra contra este mundo, no te preocupes. Además, si se cambia la línea temporal, cámbiala. El futuro en sí está lleno de incógnitas. Si sabes la respuesta a todo, ¿qué sentido tiene vivir? A la administración de mutación del tiempo no le importan estas cosas, ¿por qué te preocupas tú por eso? Después de recibir la respuesta, Guji estaba listo para despedirse de Lin Yu y marcharse de aquí. Lin Yu vio que Guji estaba a punto de irse y la detuvo apresuradamente. No esté tan ansioso por irse, maestro Guji, hablemos de sus cosas. No es fácil vivir con el poder prestado de Dormanu, quiere encontrar un sucesor rápidamente, luego morir usted mismo y seguir la eternidad. Guji vio que Lin Yu la detuvo y le preguntó estas cosas, y se quedó un poco confundido por un momento. Señor Lin Yu, ¿no dijo que saber demasiado sobre el futuro no es bueno? ¿Por qué todavía quiere observar el futuro usted mismo? Y habló sobre el sucesor, ¿está interesado en el puesto de mago supremo? Lin Yu se quedó sin palabras ante la pregunta de Guji, hizo un gesto con la mano y dijo, ¿Quién quiere ser tu mago supremo roto? Dije que conocer el futuro no es bueno porque no puedes comprenderlo. Lo que quiero decir con preguntarte es, ¿has considerado cambiar de seguidor? Si vienes a seguirme directamente, también puedo mantenerte con vida, y soy mucho más fuerte que la eternidad. Las palabras de Lin Yu despertaron el interés de Guji. Después de todo, nadie debería poder negarse a volverse más poderoso sin morir. No tenía dudas sobre lo que Lin Yu dijo de que era más fuerte que el dios eterno. Después de todo, si quieres observar a los cinco dioses, primero debes ser más fuerte que ellos. Señor Lin Yu, ¿quiere decir que puedo tomar prestado su poder en el futuro? Lin Yu negó con la cabeza y dijo, No, no tomaré prestado mi poder, pero te guiaré por el camino de la alegría y luego te dejaré convertirte en mi mensajero. Aunque puedo recuperar el poder del mensajero, el poder del destino siempre te seguirá, que es tu propio poder. Y si puedes ir más lejos que yo en el camino de la alegría, incluso puedes reemplazarme. ¿Qué te parece? Es más prometedor que seguir la eternidad. Señor Lin Yu, estoy dispuesto a embarcarme en el alegre destino y seguirlo para convertirme en su mensajero. Ja 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 ja. Tengo a Guji, es realmente un regalo del cielo. Lin Yu miró al cielo y rugió, y en un instante ayudó a Guji a entrar en el alegre destino. Guji sintió el poder en su cuerpo y estaba muy feliz. Maestro Guji, usted será mi primer mensajero a continuación. Tan pronto como la voz cayó, Guji sintió de repente un enorme y creciente poder que se precipitaba hacia su cuerpo. Antes de que pudiera sorprenderse, el poder se había calmado. Si el poder en su cuerpo no existiera realmente, habría pensado que era una ilusión. Está bien, Guji, regresa a Kamartaj y tú deberías ser el hechicero supremo primero. Te encontraré si hay algo. Antes de que Guji respondiera, Lin Yu ya había arrojado a Guji de regreso a Kamartaj. A continuación, y díbet cómo han conquistado. Cuando de repente el cielo empieza a llover intensamente. Oye, Tonji. ¿Qué pasa? Aquí es de día, pero no duermes. Tonji, del otro lado del teléfono, dijo. Lin Yu, ese huevo negro salado de Shiel quiere invitarme a unirme a un plan de los Vengadores, y dice que si me uno, me dará un nuevo elemento que puede reemplazar al paladio. ¿Qué opinas de este trato? El huevo salado negro está intentando conseguir algo a cambio de nada, así que no podemos dejar que lo consiga. Para que Tonji se una, al menos tiene que pagar un precio mayor. No aceptes su propuesta, Tonji. Ese elemento en sí fue descubierto por tu padre. Ve a buscar el mapa de exhibición del parque de exposiciones industriales Stark, elimina los edificios y obtendrás el nuevo elemento. Tonji maldijo al astuto huevo salado negro por dentro y luego le dijo a Lin Yu agradecido. Afortunadamente, estás aquí, Lin Yu. De lo contrario, ese huevo salado negro me habría engañado. Está bien, lo sé, iré a regañarlo y luego estudiaré el nuevo elemento, adiós. Realmente admiro a este viejo 6, está bien, vamos a ver que han cosechado el tío Yan y sus amigos. Lin Yu fue el primero en llegar al estanque de peces y vio al tío Yan y a Dan Nen pescando allí, con Jizi sentada junto a ellos. Lin Yu se acercó a Jizi y le entregó una pelota roja y blanca. Jizi, ven aquí, toma esto. El tío Yan debe haberte dicho que también puedes intentar capturar un Pokémon propio. Jizi tomó la bola roja y blanca con una sonrisa y le dijo a Lin Yu. Lin Yu, gracias, entonces iré a la montaña trasera para probar suerte. Siempre siento que los Pokémon de tipo agua no son adecuados para mí. Después de eso, Jizi caminó hacia la montaña trasera. Lin Yu se dio la vuelta y le preguntó al tío Yan y a Dan Nen sobre su cosecha. Dan Nen dijo, aquí pesqué una carpa dorada enorme. ¿Es un Pokémon? Mientras Dan Nen hablaba, sacó su gigantesco protector de peces del agua. El rey de las carpas doradas no solo no se resistió, sino que miró a Dan Nen con fascinación. Bueno. Debe ser un pez hembra. Sí, Dan Nen, este es un Pokémon, se llama Magikarp y es Shinny. Parece que le gustas mucho, puedes capturarlo sin luchar. Después de escuchar las palabras de Lin Yu, el Magikarp dorado se emocionó e incluso volvió sombrío el cielo sin darse cuenta. Lin Yu agitó la mano y dispersó la nube de lluvia. Le dijo a Dan Nen. Mira, está muy emocionado de saber que puedes domarlo. Y también tiene la habilidad de rezar para que llueva. Es un rey de las carpas muy talentoso. En ese momento, un invitado que acababa de llegar al estanque de peces se acercó a ellos y les dijo. Amigo, me gusta mucho tu carpa dorada. Por favor, dame un precio. Dan Nen negó con la cabeza y dijo. Lo siento, a mí también me gusta, así que no puedo vendértelo. El hombre se enojó un poco al oírlo. ¿Sabes quién soy? Soy el gran director Feng Gang. Creo que te ves bien y te voy a llevar a la industria del entretenimiento. ¿No me das la cara? Lo creas o no, haré que no puedas sobrevivir en Beijing. Lin Yu miró al arrogante Feng Gang y frunció el ceño. ¿Quién eres? ¿Me conoces? ¿Estás haciendo sufrir a mi amigo? En ese momento, Feng Gang notó que Lin Yu estaba de pie a su lado y se asustó tanto que comenzó a sudar frío. Se disculpó rápidamente. Lo siento, lo siento. No esperaba que este joven fuera en realidad amigo del jefe Lin. Me equivoqué en este asunto. Por favor, perdóname. Me iré ahora. ¿Irme? Fuera. Mi Villa Longly no da la bienvenida a escoria como tú. Recuerda salir. De lo contrario, ni siquiera pienses en salir adelante. Feng Gang estaba tan asustado que comenzó a rodar una y otra vez, y rodó hasta salir de la Villa Longly. A pesar de que Lin Yu lo humilló de esta manera, todavía no se atrevió a quejarse. Después de todo, a sus ojos, el pasado de Lin Yu era demasiado aterrador, y los que estaban detrás de él eran el consorcio Stark y la oficina de la lanza. Un director de Beijing como él todavía conoce algo de información privilegiada. Por supuesto, solo hay un punto, de lo contrario no pensaría que los dos eran el pasado de Lin Yu. Está bien, las molestas moscas han sido alejadas, Dan En, debería someter rápidamente a este Magikarp. Dan En asintió y le lanzó una pelota roja y blanca al Magikarp. Este no puso resistencia y fue sometido con éxito. Tío Yang, Dan En ya ha atrapado a su compañero, así que puedes trabajar duro y lentamente, iré a ver cómo están. Walter Yang no dijo nada, solo asintió. Después de despedirse de Dan En y del tío Yang, Lin Yu llegó a la montaña trasera. Tan pronto como llegó, descubrió que el pequeño Paimon estaba ordenando al cangrejo plateado que luchara contra un Heracros. Cangrejo remolino plateado. Vamos a derrotar a este valiente e invencible hombre fuerte. Quiero someterlo y luego ir a darle a ese pastor de vacas algunas pequeñas descargas, jajajaja. Cangrejo torbellino plateado, usa el puño cometa. X. Debido a que el nivel del monstruo dorado gigante es muy alto, este Heracros no es rival en absoluto y fue golpeado hasta convertirse en un ojo repelente de mosquitos en un instante. Arroba y arroba. Paimon aprovechó la oportunidad para lanzar la bola roja y blanca y, tras un periodo de temblores, también logró someter con éxito a Heracros. Luego dijo. El viajero atrapó a una niña, Sanjueki atrapó a un hombrecito puntiagudo y la pequeña Pam atrapó un conejo blanco con orejas rojas. Xing y Liu Ying aún no los han atrapado. El resto de la gente siguió a Funina al otro lado. Oh, qué rápido, casi tienen un Pokémon cada uno. Es bastante rápido, entonces Xing, Liu Ying, ustedes dos, sigan con el buen trabajo. Iré a ver qué está pasando con Funina y los demás. Después de decir eso, Lin Yu se dirigió a Funina y los demás. Jing Bao qué tipo de Pokémon crees que capturaremos? Ying se puso la piel de gallina al oírlo. Xing, ¿podrías dejar de llamarme con esa voz tan desagradable? No lo soporto. Xing se quedó atónito, y luego recordó que no solo había un Liu Ying aquí, sino también un viajero Ying, por lo que le dijo a Ying. No te llamé, Ying. Estoy hablando con mi bebé Liu Ying, vamos, Ying Bao, continuemos. Ying se quedó sin palabras, mirando a Liu Ying de 1,8 metros de altura, pensando. ¿Cómo puedes gritar las palabras Liu Ying bebé? Firefly todavía era bastante tímido, no tan valiente como Internet. Xing, alguien te está mirando, no seas así. No sé qué tipo de Pokémon atraparemos, pero creo que todos estos Pokémon son muy lindos. El espíritu del núcleo estelar, que ha tomado una forma humana y es ligeramente humano, no se preocupa por estas cosas, pero continúa haciendo lo suyo. Está bien, Ying Bao, no hay problema, Ying Bao, jeje. Mien Shao, Lady Weima, Loruter, Misha Beleda, todos juntos golpeen a esa feroz serpiente de piedra, háganle saber el precio de aparecer de repente y asustarme. Cuando Lin Yu se acercó, vio a Thurnina golpeando a una gran serpiente de roca. Bueno, pura venganza, sin ninguna intención de conquistar. Lin Yu se apresuró a dar un paso adelante para ayudar a la gran serpiente de roca a bloquear esos ataques de atributo de agua. Estas habilidades de agua la golpearon, me temo que varias vidas no son suficientes para morir. Thurnina, esto es demasiado. ¿Quieres matarlo? Thurnina se sintió un poco abrumada por lo que dijo Lin Yu y rápidamente explicó. No lo hice, simplemente salió de repente y me asustó, así que le di una lección. ¿Cómo podría una serpiente tan grande morir con unos pocos chorros de agua? Lin Yu acaba de recordar que no les había contado sobre el problema de la restricción de atributos, de lo contrario Thurnina no habría hecho algo tan imprudente. También es mi culpa. No te dije que los Pokémon tienen restricciones de atributos. Al igual que este Onix, es un Pokémon con atributos de roca y tierra. Los ataques de agua le causarán cuatro veces más daño. Así que si Onix recibe esos ataques de agua ahora mismo, en el mejor de los casos resultará gravemente herido. Thurnina también se sorprendió al oírlo. No esperaba que unos cuantos chorros de agua pudieran matar a la serpiente. Dijo con un miedo persistente. Afortunadamente llegaste a tiempo, Lin Yu, de lo contrario habría un gran problema. Y, Onix, lo siento, no sabía que le tenías tanto miedo al agua. Me asustaste una vez, y yo te asusté una vez. Estamos a mano. Puedes irte. Después de expresar su gratitud a Lin Yu, Onix rápidamente cavó un hoyo y escapó. Después de que Onix se fue, Thurnina le dijo a Lin Yu. Lin Yu, dinos primero cuál es la restricción de atributos, en caso de que surjan tales problemas más adelante. Lin Yu hizo un gesto con la mano y dijo. No te preocupes, te lo diré cuando llegue el momento. De hecho, la vitalidad de los Pokémon sigue siendo muy tenaz. En una situación de uno contra uno, incluso si se les limita cuatro veces, no morirán tan fácilmente si no los matan. Pero es diferente cuando juegas una pelea en grupo. Originalmente, uno o dos ataques pueden hacer que pierda su efectividad en combate, pero una vez que caes cuatro veces, incluso si sobrevive por suerte, no sobrevivirá sin que alguien lo trate afuera. No hablemos de esto primero, cuéntame sobre tus ganancias. Funina se sintió muy frustrada al escuchar los logros. Hasta ahora, solo Miss Black Swan ha atrapado un cuervo negro. Fucaros, Zen y yo aún no lo hemos atrapado. Los Pokémon de Lin Yu aquí no son nada atractivos. Puedes decirnos dónde hay algunos. Pokémon hermosos. Lin Yu sonrió y dijo. Tienes prisa otra vez. De hecho, si vas un poco más lejos, podrás encontrarte con hermosos Pokémon. Los ojos de Funina se iluminaron y dijo expectante. Bueno, partamos primero. Lin Yu, no te muevas por aquí. Te traeré algunas naranjas más tarde. Después de decir esto, Funina salió corriendo a toda prisa. Pero ella todavía no pudo evitar el golpe de cabeza de Lin Yu. Todavía eres demasiado ingenua para hacer bromas frente a mí, Funina. Está bien, vayan a atraparlos ustedes mismos y encuéntrenme en el estanque de peces después de atraparlos. Después de decir eso, solo quedaron Funina, que estaba gritando en el mismo lugar, y algunas personas que estaban viendo los chistes de Funina. Lin Yu, quien regresó al estanque de peces, también instaló una caña de pescar y se sentó junto al tío Yang para pescar con ellos. ¿Qué tal, tío Yang? ¿Conseguiste alguna cosecha? Walter Yang meneó la cabeza y dijo profundamente. No hay prisa. Lin Yu también sonrió. Era solo la autoestima de un militar. Pero pescar no era realmente urgente, por lo que también comenzó a pescar aquí con tranquilidad. Después de un periodo de tiempo desconocido, Lin Yu ya había instalado la parrilla, pero el tío Yang aún no había atrapado ni un solo pez común. Dan En dijo que le daría las pocas carpas reales que atrapó más tarde al tío Yang, pero el tío Yang se negó. Dan En no pudo hacer nada más que devolver al estanque las 12 carpas reales que atrapó más tarde, con la esperanza de aumentar la probabilidad de que el tío Yang las atrapara. Después de un rato, la parrilla ya estaba emitiendo fragancia, y Lin Yu le pidió a Dan En y al tío Yang que vinieran a comer juntos. Dan En se acercó y tomó un pescado a la parrilla, pero el tío Yang no se inmutó, como si no fuera a levantarse si no podía pescar nada hoy. En ese momento, Jizi también regresó. ¿Qué olor tan fragante? Parece que regresé en el momento adecuado. ¿Has vuelto, Jizi? Ven a probar un pescado recién asado. Huele delicioso. ¿Cómo está? ¿Has capturado el Pokémon que querías? Jizi caminó hacia la parrilla y tomó un pescado a la parrilla, y al mismo tiempo liberó a su Pokémon. Tuve suerte, conocí a mi pareja favorita justo después de salir por un tiempo. La luz roja de la Pokéball se disipó y un Hermano Men, ven y dinos qué Pokémon quieres que atrapen a aquellos que no han atrapado. ¿Y si el tío Yang quiere que atrape peces? Por cierto, adivina qué atrapó Jizi. Oh, tu shield es realmente un lugar de inmundicia. Se dice que es una organización que protege al mundo, pero fue invadida por Hydra. Dime, ¿cuántas ratas tenemos que eliminar? Tan pronto como Black Boyle Deck terminó de hablar, Tony lo maldijo. Black Boyle Deck no estaba enojado, después de todo, Tony estaba diciendo la verdad. No mucho, solo necesitamos eliminar al 70% de la gente de shield. Tony también se sorprendió al escuchar esta asombrosa cifra. Dios mío, Black Boyle Deck, tengo que admitir que eres realmente capaz. No solo puedes plantar a casi un tercio de los agentes en Hydra, sino que también ocupas el puesto de su jefe. Después de decir eso, aplaudió a Black Boyle Deck. Black Egg ignoró las bromas de Tony. Está bien, comencemos a asignar tareas. Stark, ve a la base militar abandonada en el campamento Caspian. Hay una supercomputadora hecha por Hydra. Necesito que la piratees para verificar si la información que tenemos ahora es completamente correcta. Por cierto, ve si puedes obtener alguna otra información útil de allí. Steve, tú, Barton y Natasha, liderad a los verdaderos miembros de SHIELD para deshaceros de la escoria de Hydra. El proyecto Paterclip demuestra que Hydra debe ser eliminada por completo, de lo contrario renacerá. Tony vio que les habían entregado todas las cosas y que Black Egg estaba inactivo, y dijo insatisfecho. El trabajo peligroso nos lo han entregado a nosotros, así que ¿qué pasa contigo? No te sentarás atrás y nos verás pasar por la vida y la muerte. Huevo Negro dijo sin expresión alguna. Me ocuparé de su cabeza de serpiente, Alexander Pierce. Ahora, comencemos. Tony condujo el MK6 hasta el área militar restringida del campamento Caspian. Con la ayuda del escáner de Harbys, encontró el espacio subterráneo debajo del edificio. Luego, Tony caminó hacia adelante, rompió la cerradura de la puerta con un puñetazo y bajó las escaleras hacia la base original de SHIELD. Tony miró a su alrededor y caminó hacia la puerta de la oficina de los ejecutivos de SHIELD. Tan pronto como abrió la puerta y entró, Tony se quedó atónito porque vio tres fotos colgadas en la pared y la del medio era su padre Howard Stark. ¿Papá, no esperaba que fueras uno de los fundadores de SHIELD? ¿No es SHIELD el negocio de mi familia? Maldito huevo cocido, si te atreves a ordenar a los accionistas que trabajen, lo despediré cuando regrese. Tony también sabía la importancia de esta misión, por lo que no perdió más tiempo. Llegó hasta una estantería y tiró de ella con fuerza, revelando la entrada de un ascensor. Después de aprender la contraseña de la puerta del ascensor a través de Harbys, Tony llegó sin problemas al cerebro del Dr. Zola. Tony dijo con cierto desdén a aquellos trastos. ¿Eso es todo? ¿A esto se le puede llamar superordenador? Me temo que en unos años se podrá vender como una antigüedad. Dejando a un lado las quejas, todavía queda trabajo por hacer. Pronto, vio un puerto de acceso, así que se quitó la armadura y la puso en modo de alerta. Sacó una memoria USB y la insertó en el puerto, listo para hackear esta antigüedad. En cuanto se conectó la memoria USB, respondió rápidamente. Toda la sala de ordenadores se encendió al instante y todos los ordenadores empezaron a funcionar. Apareció una línea de palabras en una pantalla antigua. ¿Quieres iniciar el sistema? Tony escribió sí en el teclado que tenía delante. La cámara del monitor escaneó a Tony. Tony Stark, nacido en 1970. El extraño sonido mecánico asustó a Tony. ¿Quién es? ¿Qué diablos es eso? Una gran cara verde apareció en el monitor y dijo. No es un fantasma, soy el Dr. Zola, Stark, el virus que implantaste es un poco infantil, lo he matado yo. A Tony no le interesaron estas palabras, pero miró con interés la antigüedad. Es interesante. ¿Se creó la inteligencia artificial en esa época? Es asombroso. No soy una inteligencia artificial. Soy el científico jefe de Hydra, el Dr. Zola. Estaba enfermo y la medicina ya no podía salvar mi cuerpo, pero valía la pena salvar y preservar mi mente. Estaba almacenada en una base de datos de 20 pies de largo, y ahora estás de pie en mi cerebro. ¡Guau! Es una IA que no cree ser una IA. Interesante, muy interesante. Quiero ver, ¿qué IA es más fuerte? Tony ordenó que la armadura viniera, se conectara a la computadora y luego cargara a Harviss en la computadora. Harviss luchó en el interior, Tony ayudó en el exterior y pronto, el Dr. Zola fue derrotado por Tony y Harviss. El Dr. Zola hizo una declaración de perdedor antes de su derrota. Stark, ¿estás listo para ser enterrado conmigo? El Dr. Zola también desapareció con la declaración de fracaso. Harviss se hizo cargo de toda la base de datos y pronto Tony obtuvo todos los datos que quería. Señor, la base de datos contiene la causa de la muerte de sus padres. No murieron en un accidente de tráfico. Poco después, Harviss interpretó la causa de la muerte de Howard Stark y su esposa en la pantalla. Cuando Tony vio esta escena, sus ojos ardían. Hydra, los quiero a todos muertos. En ese momento, la voz de Harviss volvió a sonar. Señor, el Dr. Zola envió la noticia de su invasión a Shield en el último momento. Ahora los misiles de Shield han sido disparados. Se recomienda que escape rápidamente. Al oír esto, Tony también se puso apresuradamente la armadura y voló hacia el hueco del ascensor. Al final, Tony salió volando antes de que llegara el misil. Al ver la explosión detrás, Tony también se sintió aliviado, pero al pensar en la muerte de sus padres, inmediatamente se enojó de nuevo y se comunicó rápidamente con Black Egg. No hay problema con tu lista, actúa rápido, el Dr. Zola le ha contado a Hydra sobre su invasión, y Hydra estará preparada si es más tarde. Alexander Pierce queda a mi cargo, y quiero matarlo yo mismo. Boom. 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 Las densas explosiones se sucedieron una tras otra, haciendo estallar a la gente y a los caballos de Hydra. Capitán, venga usted y acabemos con esto. Yo voy a buscar a Black Egg para resolver algunos rencores personales. Cuando Steve escuchó que Tony iba a causar problemas a Black Egg, rápidamente le dijo. Tony, cálmate, Hydra es el gran problema ahora. Tony ignoró a Steve y voló a la casa de Alexander Pierce. Al ver que el capitán no llamó a Tony, tuvo que llevar a los agentes de S.H.I.E.L.D. para terminar el trabajo primero, con la esperanza de que Black Egg pudiera ser más resistente. El tiempo avanzó en la casa de Alexander Pierce. Yo me voy primero, señor Pierce. ¿Hay algo más que pueda hacer? Le gritó la niñera del primer piso a Pierce, que estaba en el segundo piso. Pierce miró atentamente la sombra negra que tenía delante y le gritó a la niñera que estaba abajo. No, está bien. Renata, vete a casa. Se dio la vuelta, sacó una caja de leche del frigorífico y le preguntó a la sombra negra. ¿Quieres leche? Pierce, ven, siéntate y habla. Black Egg señaló a Pierce con una Desert Eagle plateada en la mano y le dijo. Pierce honestamente tomó la leche y caminó hacia Black Egg y se sentó. ¿Por qué me dejas ser el jefe de S.H.I.E.L.D.? Pierce tomó un sorbo de leche como si no viera el Desert Eagle y dijo lentamente. Porque eres la mejor y más despiadada persona que he visto. Pero todo lo que hago es para proteger a la humanidad, Pierce, dijo Black Egg con firmeza. Pierce no lo refutó y continuó. Nuestro enemigo es tu enemigo, furia, caos, guerra, tarde o temprano nuestro enemigo más fuerte lanzará una bomba nuclear, o será atacado por un pulso electromagnético, diplomacia. Es sólo para retrasar el tiempo y lidiar con ello. Al oír la palabra Fury, Nick Fury, que era tan firme como un perro viejo, de repente entró en pánico. Después de todo, el acuerdo de un año establecido por Lin Yu no había terminado en ese momento, y rápidamente dijo. No, 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 no me llames Fury, mi nombre es Black Egg. Pierce, esta noche, tu hidra será destruida. De repente, la voz de Tony salió del auricular e interrumpió a Black Egg. Está bien, lo tengo, Tony. Te lo dejo a ti. Luego le dio una orden a Steve. Capitán, comience la acción. Destruya a todos los hidra. Bang. Se escuchó el sonido de una ventana rompiéndose. Alexander Pierce, tú mataste a mis padres. ¿Alguna vez pensaste que un día caerías en mis manos? Tony corrió hacia Pierce y lo golpeó y pateó, pero todavía no estaba satisfecho, por lo que llamó a Lin Yu. Oye. Lin Yu, ¿tienes algún método de tortura para contarme? Quiero torturar a alguien y hacerle vivir una vida peor que la muerte. Ah, ¿sí? ¿Las diez torturas de la dinastía King? Muy bien, vale, ya lo sé, gracias. Tony colgó el teléfono y caminó hacia Pierce con un jejeje. Pierce era viejo después de todo, y murió antes de poder soportar la tortura. Bah. Tienes suerte. En ese momento, Steve, que estaba preocupado por la seguridad de Nick Fury, también se apresuró a acercarse. Al ver a Nick Fury de pie junto a la ventana con las manos en la espalda, también se sintió aliviado. Capitán, el problema de allí ya está resuelto, ¿verdad? Steve respondió afirmativamente. La hidra de la lista ha sido completamente eliminada. Muy bien, ahora queda esperar a que Tommy termine sus asuntos personales y preguntarle si hay otros lugares donde existan restos de hidra. En ese momento, Tommy también bajó las escaleras, vio a Steve y lo saludó. Capitán, parece que la misión ha sido completada. Si no hay nada malo con ese huevo negro salado, me iré primero. Enviaré la información que obtuve del Dr. Zora a su buzón. Ahora tengo que volver a descansar. La luz roja de la Pokeball se disitó y un Gulton apareció frente a Lin-Ju y los otros dos. Dios mío, Gulton. Hizi, eres increíble, atrapaste una bestia mítica tú solo, dime cómo la atrapaste. Hizi no entendió por qué Lin-Ju estaba tan sorprendido y dijo a la ligera. Tan pronto como entré a la montaña, me siguió en secreto desde atrás. Cuando lo encontré, el niño mostró una expresión tímida. Me comuniqué con él, pero pudo entenderme, pero no pude entender lo que dijo. El niño estaba ansioso, se acercó y tocó la Pokeball por sí solo, y luego se sometió. Pensé que era lindo, así que lo traje de vuelta. ¿Acabaste de decir que este niño es una bestia divina? ¿Es este niño tan poderoso? Como dijo, Hizi también tocó la gran cabeza de Gulton a su lado. Gulton también disfrutó del toque de Hizi, entrecerrando los ojos y disfrutándolo. Bueno. Gulton es muy poderoso. No esperaba que le gustaras tanto. Fue sometido sin luchar. Es realmente un pervertido, le dijo Lin-Ju a Gulton, quien lo disfrutaba con desprecio. Gulton no prestó atención, pero disfrutó del toque de Hizi por sí mismo y provocó a Lin-Ju con sus ojos de vez en cuando. Gulton. Guay. No tienes el toque de una hermosa hermana mayor, te haré enojar mucho. Lin-Ju ignoró la provocación de Gulden. Hizi. Gulden sigue siendo muy bueno, con un fuerte poder de combate. Lo más importante es que se puede usar como montura. Mira su cuello, ¿no parece un neumático de motocicleta? Guay. Lo has adivinado, lo parece. Después de montarlo, sigue andando a cuatro patas, lo que es muy barato, pero hay otra opción. Gulden es una especie antigua de lagarto motociclista. El lagarto motociclista también tiene una especie futura llamada Millerton. Cuando conduce, realmente puede convertirse en una motocicleta, que es mucho más hermosa que ella. En cuanto abras la boca, te lo cambiaré de inmediato. Gulden se quedó estupefacto cuando escuchó las palabras de Lin-Ju. No esperaba que hubiera un truco así para cortar la leña. No le importó la provocación e inmediatamente cambió su mirada para lucir lastímera y miró a Hizi. Hizi pensó que Gulden era lindo, así que le dijo a Lin-Ju. No es necesario, Lin-Ju, creo que este niño es lindo. Gulden también se puso rígido cuando escuchó que no sería reemplazado. Fan Shui Sui tomó con entusiasmo la bola roja y blanca y le dijo a Lin-Ju con gratitud. Lin-Ju, gracias, jefe Lin, su villa es de hecho la mejor villa. Cuando llegue el momento, llamaré a algunas hermanas más para que vengan y se suscriban por usted. No los molestaré por ahora. Al ver a Shui Sui, que vestía ropa genial, saltar, Lin-Ju también retiró la mirada y continuó saboreando el pescado a la parrilla con Gizi y Dan-Nen. Oye. Lin-Ju, hemos vuelto. ¿Sigues asando pescado sin llamarnos? Eso es demasiado, le gritó Paimen a Lin-Ju desde la distancia. Mientras comía el pescado, Lin-Ju le dijo a Paimen. Me culpas por atraparlos tan lentamente. ¿Cómo es eso? ¿Shin y Liu Ying atraparon algún Pokémon? Paimen puso sus manos en su cintura y dijo con confianza. Soy el líder del equipo, ¿cómo podría alguien tener las manos vacías? Todos deben tener una cosecha. Shin, Liu Ying, liberen su gran pez para que Lin-Ju lo vea. Walter Yang, que todavía estaba pescando, puso cara de pocos amigos cuando escuchó con las manos vacías. Pero en ese momento, la atención de todos no estaba puesta en él, por lo que nadie se dio cuenta. Shin y Liu Ying se miraron y asintieron. Shin hizo una pose de seis metros y medio. Aunque Liu Ying era un poco tímida, siguió a Shin e hizo la misma pose. Luego gritaron. Aparece el meteorito que corta la noche. La luz roja de la Pokeball se disipó y un Latios y una Latias aparecieron frente a todos. Latias era muy linda y miraba a su alrededor con curiosidad. Latios parecía más miserable, con un chichón en la cabeza, mirando a Shin con resentimiento. Lin-Ju se sorprendió un poco. ¿Es tan fácil atrapar a la bestia mítica? Aunque Latios y Latias son solo dioses de segundo nivel, si quieren correr, Liu Ying y Shin definitivamente no podrán encontrarlos con sus habilidades, y Latios parecía haber sido golpeado por Shin con un bate de béisbol. Shin, Liu Ying, ¿cómo los atraparon? Shin escuchó que le habían pedido que diera un discurso, así que se aclaró la garganta y dijo. Ejem, ¿cómo los sometimos? Es una larga historia. Todo comenzó con. Para, para, para. Liu Ying, dime, Shin no es normal. Shin vio que la interrumpían, se puso en cuclillas en el suelo y comenzó a dibujar círculos con tristeza, y Liu Ying habló con más libertad. Es así, Latias de repente nos encontró, diciendo que se llamaba Latias y quería emprender una aventura conmigo, y luego fue directo a mi pokeball. Más tarde, Latios también vino y dijo que habíamos secuestrado a su hermana. Shin vio que este tipo se parecía mucho a Latias, por lo que quiso someterlo, por lo que los dos lucharon. Al final, Shin ganó miserablemente. Hablando de esto, Shin, que estaba dibujando círculos, saltó, puso sus manos en su cintura y parecía que estaba a punto de elogiarme. Mirando la mirada avergonzada de Shin y Latios con la cabeza llena de moretones, son una pareja perfecta. Pensé que Shin capturaría un bote de basura. Es decepcionante que hayas capturado a Latios. Guay. Pero Latios y Latias son realmente buenos Pokémon. Aunque no se pueden comparar con el Golden Day Mecho, son mucho más fuertes que el Metagross de Paimon. Toma, esto es para ti. Puede hacer que Latios y Latias mega evolucionen. Después de decir eso, le dio a Shin y Liu Ying un conjunto de piedras clave y megapiedras a cada uno. Paimon escuchó esto y dijo sin estar convencido. El cangrejo tornado plateado y yo somos los más fuertes. Lin Yu asintió con la cabeza en señal de aprobación hacia Paimon y dijo. Paimon tiene razón. Cuando construyas suficientes vínculos con tus compañeros Pokémon, ellos ejercerán una fuerza mucho más allá de sus propios límites. Shin Ken no escuchó esto. Caminó felizmente hacia Latios, colgó la piedra gigante en ella y le dio una palmadita en la espalda. Sígueme, Batman Galáctico, y serás el Pokémon más hermoso. Latios la ignoró, miró a Shin con los ojos en blanco y volvió a la Pokébola para dormir. Ojos que no ven, corazón que no siente. Latios. Si no quisiera separarme de mi hermana, ¿aún querrías capturarme? Shin vio que Latios no quería prestarle atención, por lo que caminó hacia el tío Yan y lo observó mientras pescaba. Tío Yan, ¿cómo está? ¿Cómo está la pesca? ¿Pescaste muchos peces? El tío Yan solo quería patear a este tipo que no tenía buena vista en este momento. Realmente estaba hablando de algo que estaba fuera de discusión. Ya tienes una forma de morir. Pero aún tenía que fingir y dijo con seriedad. La pesca no es algo que se pueda hacer a la ligera. Shin, tú solo observa desde un costado y observa cómo atrapó un pez grande. Shin vio la mirada seria del tío Yan y lo elogió. ¡Genial! Eres digno de ser el tío Yan. He-Z tenía curiosidad por los Pokémon que habían capturado Sanjueki, Pamirin, por lo que preguntó, Pequeño Sanjue, Pamirin, ¿qué capturaron? Estas tres personas eran mucho más normales y no posaron. Simplemente liberaron a sus Pokémon. Paimon también quería presumir, por lo que liberó al recién capturado Heracros. Larulas, Snowboy, Flame, Ared, Rabbit y Heracros aparecieron frente a Gizzy. Claro, los Pokémon que capturaste son todos muy lindos, especialmente tú, Pam, que en realidad capturaste un pequeño conejo. Todos estaban muy contentos de ver que elogiaban a sus Pokémon. Entonces le preguntaron a Lin-Ju. ¿Lin-Ju, cómo se llaman estos Pokémon? Lin-Ju miró a los Pokémon frente a él, y podría haber más en el futuro, por lo que rápidamente usó su poder para agregar una aplicación de Enciclopedia Pokémon a todos los teléfonos móviles que les envió, para que no tuvieran que depender de sí mismos para saber los nombres de los Pokémon en el futuro. Acabo de instalar una aplicación llamada Enciclopedia Pokémon en sus teléfonos móviles. Pueden abrirla y escanear los Pokémon para conocer sus nombres, atributos y habilidades. Tiene otras funciones, como la restricción de atributos entre Pokémon, pueden comprobarlo ustedes mismos. He instalado una aplicación en tu teléfono móvil. Si la vuelves a escanear, lo sabrás. También contiene algunos pequeños datos sobre Pokémon. ¿Tienes tiempo para aprenderlos bien? Funina rápidamente sacó su teléfono móvil y escaneó a Diancie. ¡Guau! ¡Mi Diancie es tan poderosa! También puede mega evolucionar, Lin-Ju, dame un set. Funina corrió hacia Lin-Ju y sacudió el brazo de Lin-Ju. Sabía que Lin-Ju era el más vulnerable a este truco. Lin-Ju no pudo soportar la coquetería de la mujer y rápidamente sacó un conjunto de piedras clave y mega piedras. Está bien, está bien, te lo daré, tómalo. ¿Sí? Diancie, tú también puedes mega evolucionar en el futuro. Ja ja ja. Después de conseguir la mega piedra, Funina corrió emocionada hacia Diancie y le puso la mega piedra. Diancie también se dio la vuelta felizmente. No te alegres demasiado pronto. La mega evolución requiere un vínculo profundo con los Pokémon. Es demasiado pronto para ti ahora. Ven a comer pescado a la parrilla primero. Todos se reunieron alrededor de la parrilla y comieron pescado asado juntos. Y nuestro tío Jan todavía estaba concentrado en la pesca, y había una fanática fiel observándolo a su lado. Esta fiesta de comer pescado duró hasta altas horas de la noche. Durante este periodo, todos discutieron algunos conocimientos sobre Pokémon. Incluso Shin estaba cansado de ver al tío Jan tirando constantemente de la caña, por lo que se unió a las filas de los que comen pescado. Después de esta fiesta de comer pescado, la amistad de todos se profundizó. Por supuesto, nació el mundo en el que solo el tío Jan resultó herido. Porque todos sabían que había pescado durante toda una tarde y no había atrapado ni un solo pez. El tío Jan estaba tan enojado que tomó un poco de agua del estanque y la bebió, murmurando para sí mismo. Bueno, se considera un bocado de sopa de pescado, no con las manos vacías. Lin Yu sacudió la cabeza al ver esta escena. Guay. La lamentable autoestima de los pescadores. Los miembros del grupo del tren han estado en este mundo durante dos meses. Durante este periodo, también se hicieron amigos de la gente de Teibat, que ocasionalmente venía a Longley Villa. Lin Yu también les presentó a Tony y los llevó por el país del dragón. No hay manera, la constitución física se ve obligada a teletransportarse y es rápido de jugar. El tío Jan sigue yendo al estanque a pescar todos los días sin falta. Lin Yu le aconsejó que no se obsesionara con los Pokémon del estanque y que, si realmente no funcionaba, fuera las montañas. El tío Jan se negó, solo quería demostrar su valía, y luego se quedó con las manos vacías durante dos meses. Lin Yu, gracias por llevarnos a explorar durante este periodo. Ya hemos entendido tus hábitos de vida aquí. Ahora queremos explorar por nuestra cuenta en la tierra. No te molestaremos más. Nos da mucha vergüenza robarte tiempo todos los días. Lin Yu vio que Izzy y los demás se acercaban para decir estas cosas y no intentó evitarlo. Después de todo, él no era su guardián y el tren del cielo estrellado nació para la exploración. No fue gran cosa organizar todo para ellos. No hay problema, encontraré a alguien que solicite sus tarjetas de identificación, pasaportes y demás. Es conveniente hacer las cosas con una identidad legal. Toma esta tarjeta, después de todo, aquí no podemos usar puntos de crédito. Está bien, ve a explorar, llama si tienes algo y confía en tus amigos cuando estés fuera. Izzy no se negó, después de todo, es realmente difícil no tener dinero. Muchas gracias, Lin Yu, nos despediremos. Hermano Lin Yu. ¿Qué están haciendo la hermana Izzy y los demás? Preguntó Xiao Kelly con curiosidad cuando vio que Izzy y los demás se iban. La hermana Izzy y los demás harán sus propias cosas y regresarán cuando hayan terminado, explicó Lin Yu con paciencia Xiao Kelly. Cuando Xiao Kelly escuchó esto, inmediatamente gritó a Izzy y los demás. Hermana Izzy, hermana Shin, hermana Sanyueki, hermana Liu Ying, hermano Danen, tío Walter y pequeña Pam, adiós. Kelly los extrañará, y que tengan un buen viaje. Recuerden volver a jugar con Kelly cuando hayan terminado. Después de escuchar esto, los miembros de la tripulación del tren también se dieron la vuelta y saludaron a Xiao Kelly. Si quieres saber por qué no existe Black Swan, es porque Black Swan se fue hace un mes, y cuando se fue, dijo que quería experimentar bien este mundo. Después de despedir a Izzy y los demás, Lin Yu llevó a Xiao Kelly de regreso al salón. Vio a Zunina, Fucaros, Zen y Ying macurrucados en el sofá leyendo novelas. Maldita sea. ¿Tian Can Masu, no puede ser más? ¿Actualización? ¿Dónde está la secuela? ¿Dónde está la secuela? Ah. Fu Ningna, que no pudo ver la secuela, lloró e hizo un escándalo. Al ver que Lin Yu se acercaba, le dijo. Lin Yu, eres increíble, ¿puedes dejar que Tian Can Masu actualice algunos capítulos más? Esta batalla a través del cielo no es lo suficientemente buena. Ah. Tian Can Masu está ahora en su apogeo con 10 capítulos por día. ¿No te satisface esto? Hay que arrastrar al autor de ese libro para que encienda una linterna del cielo. Wow, 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 qué miedo. ¿No es suficiente? Eso es fácil. Vamos, te llevaré al continente Douki. Observa con tus propios ojos el camino de Xiao Wuo para convertirse en emperador. Como dijo, Lin Yu abrió un portal y el otro lado era el continente Douki. Fu Ningna se sorprendió. ¿Realmente existe un continente Douki? Tian Can Masu no me está mintiendo. Hermanas, vayamos y probemos este continente Douki. Ja ja ja. Vamos. Fu Ningna entró corriendo al portal primero, seguida por Fucalos y las hermanas Tenin, y finalmente Lin Yu atrajo a Xiao Keli. Señorita Lana, por el bien del señor Lana, Xiao Wuo le aconseja. Treinta años en el este, treinta años en el oeste, no intimide al pobre joven. Lin Yu y su grupo observaron en secreto a Xiao Wuoo. Al escuchar el apasionado discurso de Xiao Wuo, Fu Ningna también exclamó. Wow. La versión en vivo es diferente, Xiao Wuo, vamos. Debido a que Lin Yu los envolvió con poder, el sonido no sería escuchado por los extraños. La pequeña Kelly también se emocionó con este discurso. Wow. El hermano Xiao Wuoo es tan fuerte. Kelly le dirá esto al Capitán Qin cuando la pillen friendo pescado en el futuro. No intimiden a Kelly por ser pobre. Lin Yu detuvo apresuradamente a Kelly. No, no, no. Kelly, no hagas esto, serás golpeada. Kelly preguntó con una mirada perpleja. ¿Ah? ¿Por qué te golpearon, hermano Lin Yu? ¿No fue golpeado el hermano Xiao Wuooo? Lin Yu pensó, ¿puede ser lo mismo? No le explicó demasiado a la pequeña Kelly, y ella no entendió ni siquiera cuando le explicó. Simplemente le dijo a Kelly con seriedad. Pequeña Kelly, tienes que creerle al hermano Lin Yu, no debes hacer eso, de lo contrario serás golpeada. Al ver a Lin Yu tan serio, la pequeña Kelly asintió con seriedad. ¿Sí? Hermano Lin Yu, Kelly recuerda que Kelly no quiere que la golpeen. Lin Yu y los demás se quitaron los disfraces y aparecieron frente a Xiaouoooo. Licor de jade de palacio. Xiaouooo respondió inconscientemente. 180 por taza. Xiaouooo de repente se dio cuenta de que el visitante era en realidad un compatriota de la tierra e inmediatamente dio un paso adelante con entusiasmo para abrazar a Lin Yu. Es como si dos compatriotas se encontraran y los ojos se les llenaran de lágrimas. Compatriota, ¿cómo llegaste a este mundo? ¿Puedes regresar? Lin Yu le sonrió a Xiao Wu. No te preocupes, siéntate y habla despacio. De hecho, en esencia, no somos de la misma tierra. Porque nuestra tierra tiene tu historia, novelas, ya sabes. Cada novela, cada película y trabajo de televisión o juego. Hay un mundo real detrás de ellos, pero están bloqueados por algo así como una pared, y la gente común no puede acceder a ellos. Tengo la fuerza para romper esta pared y viajar de ida y vuelta entre los dos mundos. Xiao Wu escuchó la explicación de Lin Yu y no dudó de ella, ni se alejó de Lin Yu porque él y él no eran del mismo mundo. En cambio, se volvió más íntimo. Compatriota, aunque no seamos de la misma tierra, tierra, podrías haberme mentido, pero no lo hiciste, lo que prueba tu sinceridad. Y con tu habilidad de cruzar los dos mundos, demuestra que si quieres hacerme daño, no necesitas decir tantas tonterías. Así que creo todo lo que dices. Acabas de decir que hay una historia sobre mí en tu mundo. ¿Es un juego o una novela? ¿Entonces sabes mucho sobre mí? ¿Puedes decirme por qué no puedo practicar mi espíritu de lucha? En ese momento, Funingna saltó y dijo. Lo sé, lo sé, déjame decírtelo. Así es, Xiao Wu, el anillo que te dejó tu madre tiene el alma remanente de un farmacéutico viviendo en él. Ha estado absorbiendo el espíritu de lucha de tu cuerpo para repararse a sí mismo a lo largo de los años. Él debería despertar hoy, y te aceptará como su aprendiz y te enseñará una técnica muy poderosa. Se llama técnica ardiente. Al oír esto, Xiao Wu le dijo enojado al alma residual en el ring. Viejo fantasma, en realidad chupaste mi espíritu de lucha durante tres años, haciéndome incapaz de levantar la cabeza en el clan. Sal, tengamos una buena charla. El alma residual del anciano Yao voló y saludó a Lin Yu y los demás. El gran poder está aquí, Yao tu saluda a todos los mayores. Luego le dijo a Xiao Wu, amigo mío, te chupé el espíritu de lucha durante tres años, pero puedo darte muchos tres años de espíritu de lucha. Si no lo crees, pregúntale a estos grandes poderes. Ellos lo demostrarán y yo sí puedo enseñarte la técnica de la quema. Es una técnica que puede evolucionar. Xiao Wu miró a Lin Yu y a los demás, solo para ver que Lin Yu asintió y confirmó que Yao tu estaba diciendo la verdad, y le dijo a Yao tu, está bien, ya que mi compañero de aldea ha testificado por ti, entonces no te lo pondré difícil. Por favor, pásame la técnica de la quema, para que pueda ver el poder de esta técnica en evolución. Yao tu dijo torpemente, bueno, amigo mío, no tengo miedo de que te rías de mí. Esta técnica de quema es solo una técnica de nivel amarillo en su etapa inicial, y solo puede evolucionar después de tragar fuego extraño. Xiao Wu se quedó atónico. ¿Nivel amarillo? Todavía necesita tragarse fuego extraño para evolucionar. Olvídalo, lo soportaré por el bien de la fuerza. Entonces, primero dame 10 espíritus de lucha de 3 años. Déjame ascender de nuevo en el clan y abocetear a esas personas en la cara. Al escuchar la serie de palabras de Xiao Wu, Yao tu lo habría pateado si no fuera por su poderoso compañero de aldea a su lado. Amigo mío, todavía estoy hablando del tipo de pago por cuotas, que puede aumentar tu velocidad de cultivo varias veces. Estas personas poderosas conocen el futuro y deberían poder demostrar lo que dije. Xiao Wu miró a Lin Yu y a los demás de nuevo, pero solo vio a Fu Ningna y a los demás sacudiendo la cabeza. Xiao Wu miró a Yao Tu y dijo, Tú, viejo atrevido, ¿te atreves a mentirme frente a mis compañeros de aldea? Ya estás muerto. Yao Tu dijo apresuradamente. Imposible, absolutamente imposible. Como un Douzun de 9 estrellas y un alquimista de octavo grado, ¿cómo podrían no ser capaz de aumentar su velocidad de cultivo varias veces? Ustedes, grandes hombres, por favor no me lastimen. En ese momento, Lin Yu habló. Xiao Wu, no me malinterpretes. Fu Ningna y los demás negaron con la cabeza porque el autor no ha actualizado tanto. Pero sé que Yao Tu tiene una relación profunda contigo como maestro y aprendiz. Casi dio su vida para salvarte muchas veces. Bajo su entrenamiento, alcanzaste la posición de Douzi cuando tenías 37 años. Aunque absorbió tu Douki durante 3 años, ganaste mucho dinero. Yao Tu también te encontró una esposa adicional. Está casi más cerca que tú. Todos los padres son cercanos a mí. Cambiar de rostro es, de hecho, una habilidad grabada en el ADN de cada terrícola. Después de escuchar lo que dijo Lin Yu, Xiao Wu cambió de rostro con decisión y se arrodilló frente a Yao Tu. Padre adoptivo, por favor acepta la adoración de Wu Er. Wu ha estado vagando durante media vida y no ha conocido a un maestro sabio. Si no me abandonas, estoy dispuesto a adorarte como mi padre adoptivo. Yao Tu estaba confundido por las pequeñas palabras de Xiao Wu y recordó lo que Lin Yu acababa de decir. Sacrificaría su vida muchas veces para salvar a este niño en el futuro, lo cual fue suficiente para demostrar que este niño era diferente de Anfen, el lobo ingrato. Aunque este niño es un poco travieso ahora, ¿quién puede negarse a ser el padre de un Doudi? Solo pensarlo me hace sentir bien. Wu Er, por favor levántate rápido, tu padre te lo prometió. Ven, esta es la técnica de quema, Wu Er, practica rápido. Después de practicar bien, tu padre te enseñará los ocho colapso extremos, e incluso la habilidad Dou de nivel terrestre, la regla de ondas divisorias de llamas. Es fácil comprender tu acuerdo de tres años. Cuando Xiao Wu escuchó esto, inmediatamente apretó los puños y dijo. Gracias, padre adoptivo. Wu Er nunca te decepcionará. Yao Tu estaba muy satisfecho cuando vio a Xiao Wu así. Bien, bien, bien. Buen chico, buen chico. Tu padre te enseñará a refinar la medicina. Se puede decir que las habilidades de refinación de la medicina de tu padre son únicas en el continente y nadie puede vencerlo. En cuanto al rey de Dangue del que has oído hablar hoy, no es más que una escoria. Tu padre puede destruirlo con un movimiento de su mano. Entonces tu maestro descargará su ira por ti. Lin Yu y los demás que estaban a un lado no pudieron soportarlo más. Oigan, oigan, oigan. Eso es suficiente para ustedes dos. El profundo amor entre padre e hijo no se muestra así. ¿Qué tal esto? También les daré a mis compañeros aldeanos un gran regalo y les daré a ambos sus recuerdos futuros y su fuerza por adelantado. Te ahorra la práctica paso a paso y no tienes que preocuparte por forzar el crecimiento de las planturas con recuerdos. Después de todo, lo has hecho paso a paso. Xiao Wu estaba aún más emocionado. Su compañero de aldea era, en efecto, una buena persona. Si no hubiera adorado a un padrino, Xiao Wu habría llamado a Lin Yu su padrino. Yao Tu sintió que algo andaba mal y dijo. Mayor, si hacemos esto, seguiremos siendo quienes somos ahora con el recuerdo del futuro. Lin Yu agitó la mano y dijo. No te preocupes, está garantizado que serás seguro y seguirás siendo tú mismo. Yao Tu, ¿no quieres azotar fuerte a An Fen? Al escuchar esto, Yao Chen ya no se preocupó y rápidamente dijo. Por favor, usa tu poder, mayor. La lista del cielo de los grandes mil mundos apareció de repente, y un nombre apareció en la lista del cielo trazo a trazo. Después de un tiempo, los tres grandes personajes Xiao Wu quedaron en la lista del cielo. Yao Tu sonrió. Sí, sí, sí. Ahora Wu y yo ya no tenemos una relación de maestro y aprendiz, sino una relación de padre e hijo, muy buena, muy buena. Lin Yu los miró a los dos sin palabras y, de hecho, comenzó de nuevo. Está bien, no se jacten el uno del otro. Xiao Wu, en este momento, solo te he dado tu fuerza futura. Pero sellé el poder en la sangre. Si no lo sellamos, todo tu clan Xiao ascenderá al cielo gracias a tu iluminación. Xiao Wu no solo no se preocupó por esto, sino que también sintió que su compatriota tenía razón. Esos parientes que te adulan cuando estás en tu mejor momento y te pisotean cuando estás en tu peor momento, déjalo sufrir. Mi compañero aldeano, has hecho un gran trabajo, justo lo que quiero. Espera hasta que se cumpla el acuerdo de tres años para desbloquear este sello. Jejeje, no puedo esperar a que se cumpla ese acuerdo de tres años. Funina tembló por completo cuando escuchó el sonido jejeje y luego miró a Fucaros, quien a menudo hacía que Fucaros se riera jejeje cuando la intimidaba, lo cual era aterrador. Funingna le dijo a Lin Yu. Lin Yu, ¿no dijiste que querías ver el camino de Xiao Wu para convertirse en emperador? ¿Cómo llegó a este reino de dominación? Si lo haces tan fuerte, ¿cómo puedo ver a Xiao Wu luchar contra monstruos y subir de nivel? Lin Yu fingió no entender nada y le dijo a Funingna. Oye, ¿no entiendes esto, ya ves, qué genial será el acuerdo de tres años en ese momento, jeje? Lin Yu le dijo a Xiao Wu nuevamente. Wu Wu, ve y divírtete con tu Xiao Shuner, no olvides a Medusa, nos encontraremos en la secta Yunlan en tres años. Xiao Wu apretó los puños hacia Lin Yu y dijo. Gracias, compañero aldeano, si necesitas mi ayuda en el futuro, solo ven a mí. Wu, haré lo mejor que pueda. Yao Tu también apretó los puños hacia Lin Yu. Wu, yo también. Está bien, está bien, ustedes dos deberían vengarse y enamorarse, iremos a la secta Yunlan tres años después. Adiós. Secta Yunlan. Lin Yu y sus compañeros llegaron a la secta Yunlan tres años después. En ese momento, Ying, que no había hablado hace un momento, le dijo a Lin Yu. Lin Yu, el reino maestro de Xiao Wu es tan fuerte. A juzgar por el aliento que se le escapa, siento que no es más débil que Tianli. Lin Yu dijo. Es normal. El reino maestro en sí mismo es el portavoz del camino celestial del universo, y el universo es más alto que tu estado en Teibat, por lo que el reino maestro de Xiao Wu es más fuerte que Tianli. Y Ying asintió, indicando que entendía. En ese momento, todas las figuras prominentes del imperio Jiyama se reunieron en la plaza de la secta Yunlan. Las miradas de todos se centraron en el final de las escaleras fuera de la plaza, y un joven con una túnica negra caminaba hacia la plaza paso a paso. ¡Guau! Xiao Wu es bastante bueno fingiendo. Con tanta fuerza, todavía camina paso a paso. ¿Está tratando de sorprender en secreto a todos los presentes? Me gusta, jeje. Lin Yu vio a Xiao Wu subiendo los escalones de piedra de la secta Yunlan paso a paso de una manera tan discreta y dijo con admiración. Xiao Wu finalmente entró en la plaza. Mirando a Lanama en el medio de la plaza, dijo sin servilismo ni arrogancia. Familia Xiao, Xiao Wu. Este lenguaje sencillo, como una bomba que penetra el suelo, de repente se hundió en los oídos de los presentes. Lanama, mirando a este chico guapo frente a ella, parece como si se enfrentara al mundo entero, la presión es enorme, incluso mayor que la presión del capitán luchando contra la chica espada. Familia Lana, Lanama. La gente de alrededor hablaba de ello, pensando que Xiao Wu parecía mucho más fuerte que la chica de la familia Lana, y algunas personas pensaron que todo era una farsa. Sin embargo, sus palabras no pudieron afectar a las dos personas en el centro de la plaza. Los ancianos de la secta Yunlan comenzaron a anunciar las reglas del juego. Sin embargo, todo eso era una tontería, pero Xiao Wu no tenía prisa. Solo quería ver a la gente a su alrededor boquiabierta en un momento. Eso sería genial, jajaja. Secta Yunlan, Lanama. Gran maestra de dos estrellas. Por favor, enséñame. La voz ni humilden y arrogante de Lanama resonó en la plaza, llena de confianza en su propia fuerza. Xiao Wu se emocionó aún más cuando vio que la otra parte tomó la iniciativa de informar el nivel del reino. Jajaja. Familia Xiao, Xiao Wu. Reino de dominación. Por favor, enséñame. La plaza quedó en silencio por un momento, pero pronto fue interrumpida por una risa. Jajaja. Este Xiao Wu, ni siquiera puedes inventar una historia, realmente me hiciste reír hasta morir, jajajaja. La madre de Lana también estaba enojada y dijo. Xiao Wu, incluso informaste un nivel falso para burlarte de mí, vete al infierno. La madre de Lana levantó su espada y apuñaló a Xiao Wu. Xiao Wu simplemente estiró casualmente su mano izquierda y bloqueó fácilmente el ataque de la madre de Lana con solo dos dedos, y no pudo evitar reír. Jajaja. Es terrible no tener educación, pero también es mi problema. Es normal que no hayas oído hablar del reino de la dominación. Entonces hablaré de algo más bajo y te contaré uno del que has oído hablar. Familia Xiao, Xiao Wu. Doudi de nueve estrellas, por favor avísame. El acuerdo de tres años terminó tan apresuradamente bajo la presión del emperador Ian. La secta Yunlan no sufrió grandes pérdidas, excepto por la pérdida de Yunsan y el guardián del palacio del alma. Xiao Wu volvió a dejar una profunda impresión en la memoria de la madre de Lana. Después de tres años de acuerdo, Lin Yu se despidió de Wu y regresó al mundo de Marvel con la gente de Teibat. Wu también recibió un brazalete, por lo que pudo traer a sus dos esposas aquí para jugar. ¡Gracias! ¡Gracias!